Suba libre con descarga, ambiente de libertad, todo comire, desde la casa de Magal. Todos vienen a Miami a pasarla bien, andan buscando un panchal. Se encuentran con un show que hace Jean-Michel, desde la casa de Magal. Esto está maquísimo, suba libre con descarga, ambiente de libertad, todo comire, desde la casa de Magal. Hay artistas invitados, y usted también, los amigos nunca faltan. Cada vez crece más Miami TV, desde la casa de Magal. Esto está maquísimo, suba libre con descarga, ambiente de libertad, todo comire, desde la casa de Magal. Esto está maquísimo, que rico, esto está maquísimo, sabroso, esto está maquísimo, que faránula, desde la casa de Magal. Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Yo sí sé que lo que tiene Miami Que la gente va llegando y se queda Yo sí sé que lo que tiene Miami Desde la casa de Magal hasta afuera Yo sí sé que lo que tiene Miami La gente va llegando y se queda La gente va llegando y se queda Yo sí sé que lo que tiene Miami Que está en la casa de Magal hasta afuera Porque somos Miami TV 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 Esto está maquísimo Todo va libre con descarga También te delimita Todo con iré Desde la casa de Maca Todo viene a Miami A pasarla bien Andan buscando un banchar Y se encuentran con un show Que hace Jean-Michel Desde la casa de Maca Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que la gente va llegando y se queda Yo sí sé que es lo que tiene Miami Desde la casa de Maca hasta afuera Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que la gente va llegando y se queda Yo sí sé que es lo que tiene Miami Desde la casa de Maca hasta afuera Esto está maquísimo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Aquí va a pasar de todo esta noche hoy De todo Esto es para Gracias por las flores mi amor Que lindo es Estas flores no son para mi Ya las tuyas están allá Es verdad Estas son para Para ti No ¡Diane! Gracias Yo las había visto pero pensé que eran para el invitado Gracias mi vida A ti no debería ver A ver María Gracias Te extrañamos Mucho, mucho Tú no hables Mucho, mucho Tú no la extrañaste Yo sí la extrañé Y todas las personas que están conectadas También te extrañaron muchísimo Verdad Y muchísimas gracias Muchísimas gracias Ya estoy aquí Nuevecitas de paquetes Y feliz Feliz de la vida Así es que Muchísimas gracias Yo sé Me escribieron muchísimas personas Que te recuperes pronto Mira que rápido me recuperé Una semanita Dianely está espectacular Pero espectacular Que bulla Sí, se nota Se nota Tío Tú ojo Que tú le dijiste Que si se había operado Una o las dos a la vez Que a mí me operaron Cuando cataratas usaron No seas anormal Chico Hazme favor Hazme favor Y menos mal que no está Felito Pero ya yo lo cogí Pero lo tengo que coger aquí En vivo En vivo En vivo Otro lo voy a agarrar a Felito Mira Diana La gente ha escrito Que Felito Unos han dicho Que Felito Se pasó contigo ¿Verdad? Con falta de respeto Sí Otros han dicho Que tienes que mejorar Tu sentido del humor Que lo de Felo Fue una broma Que te quiere mucho A mí me decían Que yo parecí una vieja 80 años Pero lo que puedo decir Es que él a mí Allá atrás me dijo Que él estaba súper preocupado Y que te había escrito Y que te había mandado Un osito Una cara a un osito Y que tú no le contestaste Es verdad Eso no es verdad Es Felito Yo sí le respondí ¿No sí? Claro ¿Tú crees que yo A ese pobre Ese pobre señor mayor Yo lo voy A tratar Un beso para Felo A Felo Que yo lo voy a tratar mal Claro que no Que hoy está Claro que no Está Está bajo el Bajo el yugo Opresor De Marlotti Oye bienvenidos A la Casa de Maca Gracias por estar En Facebook Y en Youtube Muchas gracias Por estar conectados Comparte 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 Porque hoy vamos A tener un show Con Janicep Rodríguez Así que Comparte Comparte Hoy nos vamos a enterar De todo Hoy nos vamos a enterar Si es verdad Que ella Se ganó En dos días 100 mil dólares En su nueva página En su nueva plataforma De OnlyFans Vamos a hablar De todo Cómo surgió El tema Del OnlyFans Qué pasó Que ya no está En el canal 41 Si tiene Nueva pareja Qué opina Su nueva pareja De esto En caso De que la tenga Es decir Todo Incluso si ustedes Quieren Enviarles Sus preguntas Escríbanlas En el chat Que en un ratito Vamos a estar aquí Con Janicep Rodríguez Todo lo que usted Quiera saber Pues Dispárenlo Va a ser una noche Movidita Movidita Yo no sé Noticias Claro que no Noticias Es lo que vamos a tener Esta noche aquí Y vamos a tener Unas exclusivas Que no te puedo explicar Así que ya sabes Comparte 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 Para que no te pierdas Ni un detalle Gracias a la familia De Yesapin Que estamos saliendo Por la página De Yesapin En Facebook Gracias a Víctor Su creador Y a Claudia Gracias a Giselle Nuestra cama ¡Echa! ¡Vinó hoy! ¡Vinó hoy! Miren esa Miren esa belleza ¡Vinó esa belleza! Gracias a Claudia Gracias a Víctor Y a Yesapin ¡Echa! Hoy por privado Me dijo acá Por privado no Acá en privado Cuando estábamos hablando De que venía Janice Me dijo Giselle Estoy considerando Crearme mi página En la app De OnlyFans Voy a hacerme Mi propia página Con sus fotos Profesionales Que ella tiene Muy buena Ustedes están en el chat ¿Qué creen? Porque si pueden ir Al Instagram Que por ahí está De Giselle Donde tiene fotos Super pro A ver si califica Para Hasta yo lo he pensado Vamos a hablar con Janiceet La forma De trabajar De Janiceet Porque hay Es decir Hay fotos Un poco más explícitas Hay un tema Que es el privado Que pueden pedirte videos Es decir Eso lo escoges tú La forma de trabajar En OnlyFans Así que ¿Por qué no? Incluso tío ¿Qué? Tú puedes sentir No te partís Ahora OnlyFans El de la decenidad Bueno porque ¿Con la OnlyFans De la decenidad? Sí Claro Claro Esa también Mira Esa también Tiene la economía Pero por supuesto Te sigo Oye Esto de aquí Perdón Que alguien me escribió En el chat Jan Sí Dale un Guadala con Maca Para que hagan Un OnlyFans Que lo haga yo ¿Cómo? ¿Cómo? Oye Antes Te salte Del closet De esta parte Claro Bueno espérate María Gala Vamos a estar claros Si tú a ti Se te ocurrió la idea A Jan Tienen que hacerlo juntos Es más juntos Eso me gusta Voy a mostrar Lo mejor de mí Vamos a mostrar De ti Lo que yo te deje Aquí en la página De esa Dice Belkis Pena Saludos Dice Oksana Sánchez Hace sí Saluditos para ti Dice Pavel Díaz Besos Dice De Inierta Mayo Vega Caídas de Risa Besos para todos Para toda la gente Que nos está viendo Desde Cuba Que son muchos Sí señor Caballero Ya no hay cuidado A ver Voy a empezar a poner nerviosas Niña no Notición Y estoy feliz Nuestra familia De Royal Blinds Vino el fin de semana A instalarnos las cortinas Del cuarto Este no es el cuarto Este no es el cuarto Este no es el cuarto El cuarto es de allá Este es la sala Tú no lo viste No lo viste Yo sentí un ruido Ok Por favor Quiero que vean Cómo quedó Porque además Yo Que voy a ir Normal con mis cortinitas De repente De repente cuando vi Cómo quedó Estas cortinas Espectaculares Yo puse El Zebra Shades Y puse también El Blackout Por favor Caballero Se los juro Que mi cuarto cambió Ahí está Julio Instalando Mira Miren eso Que es espectacular Se ve súper moderno El cuarto Literalmente Es verdad Miren eso Le da además Una claridad Le da más vida Se ve mucho más moderno Pero también Si usted quiere Roller Shades Si usted quiere Horizontales Verticales Plantation Shores Motorizados Lo que usted quiera Si usted quiere Reparación de cortinas También lo puede tener Con Royal Blinds Tienen un 20% De descuento En toda su orden Así que Los puedes llamar Ahí tienes Dos números para llamar Tiene su Facebook Su Instagram Para que puedas ver Porque Vista Hace fe Como siempre digo Pero yo Recomendadísimo 100% Recomendado El trabajo Que hacen En una hora Ojo Me tuvo que quitar Las que yo tenía Y en una hora Me quitó Y me instaló Y eso está Es rapidísimo Súper organizado Ok Súper organizado El trabajo Todo organizado Limpio De verdad Que estoy feliz Un millón Un millón De gracias De verdad Que sí Estoy muy feliz Y en blackout Mi vida No hay nada Como dormir Con ese cuarto Absolutamente ¿Qué? No te puedo explicar Nada como tú ¿Cómo te sientes hoy? Después Porque ayer Nos pasamos el día Entero Con Eduardo De VX Power Señores Nos pasamos el día entero Grabando con ellos Estábamos haciendo Un comercial Y María Yo no me pude subir Por supuesto No, no Todavía no puedo Pero tú te subiste ¿Qué tal? Me subí Espectacular Pero además Me subí En diferentes posiciones Hay una de relajación Que es lo máximo Te acuestas Y pones los pies Encima de la VX Power Y relaja Que es una cosa Impresionante Después de De haber hecho ejercicio La verdad Trabajamos Trabajamos mucho Ayer Haciendo La El comercial Pero estamos felices Y usted también Puede obtener Una máquina De VX Power Y una masajeadora Llamando al número Que está ahora mismo En pantalla O también Puedes entrar En VX Power Punto com Hasta iré Sale en el comercial Es verdad Que bonito No nos voy a contar Bueno No nos voy a contar Iré Estaba con una masajeadora De VX Power Y me dio masaje No se lo pueden perder Sí Pero de verdad caballero Hay una realidad Yo Realmente No tenía idea De cuánto funciona La máquina Hasta que tú no hablas Con una persona Que sabe Ellos tienen Muchísimos infomerciales Donde sale Toda la información De cómo funciona Tienen una aplicación Para el teléfono Para que tú Hagas tus ejercicios Cada día Y es que Es que es buenísima El tío se lució Arriba de VX Power Tremendo equilibrio Cuidado El tío y Felo Trabajaron durísimos Hasta Felito Lo pudo hacer Felito es fan De la VX Power Vamos a invitar ahora Pronto A Eduardo De VX Power Para que esté aquí Con nosotros Eduardo Eduardo es una persona Encantadora Comunica muy bien Y nos explique Los beneficios De la VX Power Y de la masajeadora Y una pregunta Que yo le hice Y que por supuesto No lo voy a hacer ahora Para dejarlo Para cuando él venga De dónde sale Esta tecnología Cómo surge Esto de La VX Power Es fascinante Es un vacilón Que lo puedes hacer En la cocina Mientras cocinas ¿Dónde era? Son 10 minutos Estaba cortando ahí La cebollita Preparando para cocinar Los espaguetis fabulosos Que ella hace Las pastas Y entonces Ahí estaba Mira Yo no lo iba a hacer Yo no lo iba a hacer Pero él se metió conmigo Ven Ven acá Giselle Yo les voy a enseñar Los pisecitos No No puedes conmigo Yo les voy a enseñar Miren a Michelle Miren a Michelle ¿Qué? Él se presta Para todos los juegos Con feo Ah sí Miren allá Bueno Giselle Enséñale los pies De Michelle Dale Giselle Dale Giselle Ay Dios No 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 Oye Si no Te llamaría Yarese Es 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 No Tío Tío Es un Polerio ¿Eh? Yo te vengo Cuando me pusieron Las fotos y todo Que te estaba haciendo Yo digo Una pregunta Tú fuiste de esos 2000 suscriptores Que entraron inmediatamente Que me agarraron los 50 dólares No No Estás ahí ahí No No Estás suscrito A un Ya es Yo digo aquí Públicamente Conmigo no cuente para eso Porque tú No Ya Ya yo Ella tiene 25 Él ¿Cuánto dinero tiene? Bueno Vamos a Esperar Todo De todo Mira como hay personas Conectadas Señores En Youtube Hay 775 Ya Sí Acá en Facebook Tenemos 600 Personas conectadas En la página De Yesapim Dice Mercedes Ruiz Saludos desde Cuba Para todos Gracias Mercedes Saludos para nuestra gente Linda de Cuba Dice Andrea Bárbara Andrea Besote Bárbara Dice Bárbara Jamaca Yo solo sé Yo solo sé Hacer pastas También No te sientas Solas Somos una pila Que nada más Que hacen pastas Como se dice Unas pastas Yo tuve una novia Entre sábado El sábado y domingo Ah Verdad De Veranda Verdad Explícate Explícate No Porque fue Un novio De Veranda Que fue De verdad Agradecerle a todos Los que fueron Y llenaron ese teatro Lo pusieron Muy bien Bien rico Y a todos Mis compañeros actores Y actrices Que de verdad Que estuvieron fabulosos ¿Cómo te fue? ¿Cómo te metes la función? Muerto Por mi vida ¿Ya no estoy tan acostumbrado A eso caballero? De verdad Tuvieron dos únicas funciones Dos únicas funciones Sí Qué pena No, la otra Es el teatro lleno Sí Ahora En mis tíos Hablamos para jugar La roto Permanentemente Y si nos podemos sacar La roto La ovelo con él Eso Mira Sailin Fuentes Besos de Sailin Sailin estudió conmigo En la secundaria Besitos Por acá por YouTube Algunos así por arribita Bueno Dice Marlene Sarmiento Deseo de Análisis Recupera pronto Ya estoy aquí Viste Recuperadita Dice Eliso Águila Hola Desde Irlanda Con mucho amor Y cariño Dios mío Hay una persona Desde California Disculpe Para que no se me fuera Desde California Rogelio Menéndez Un abrazo para ti Para tu familia Dice Seilita Rodríguez Un comentario Un comentario Que me va a aparecer Hasta aquí De Lianet Dice Maca Me encanta Su programa Casi nunca me lo he abierto Gracias por brindarnos Tanta alegría Y entretenimiento Me río mucho Por las ocurrencias De Felito Confieso que de niña Me caía Me caía bien No me caía bien Ah no me caía bien Ah no me caía bien A mí me pasa lo mismo Pero ahora Hasta he aprendido A quererlo Dianet y Brito Siempre te han mirado Como actriz Ella es muy carismática También obtuve la oportunidad De disfrutar De algunos trabajos Estudios en televisión Y recuerdo Que eras bien delgadita Pero se te veía Que tenías muchas chispas Para todo el equipo Un beso grande Adoro el trabajo Que realizan Y que hacen un sacrificio Enorme Para complacer A todos los que siguen El programa Saludos desde Deltona Florida Muchísimas gracias Muchas gracias Por ese comentario Tan bonito Realmente si Nosotros Nuestra intención Es Celebrar la cubanía Celebrar la vida Y nada Darle valor Y ensalzar A nuestro talento A nuestra gente Cubana Talentosa Que de alguna U otra manera Vive en el exilio Por cierto Hablando de cubanos No quería dejar pasar Algo que encontré Y me pareció Que es un momento Para mostrar Para denunciar Es Este joven Brandon Becerra Es un adolescente Con solo 17 años Fue preso Él participó Durante las manifestaciones El 11 de julio Ya tiene 18 años Y está en cárcel Está en la cárcel Le han echado Lo han condenado A 13 años De privación De libertad Por manifestarse Brandon Becerra A su madre Desde la cárcel Le escribió una carta Donde dice Yo puedo estar preso Pero mi mente Es libre Y quería aprovechar Y quería aprovechar La carta La tenemos acá Acaba de cumplir 18 años En la cárcel Dice Desde esta oscuridad Que ellos piensan Que yo estoy Tengo mucha Claridad Mucha claridad ¿Saben por qué? Porque soy libre Libre Bueno Está Es más pequeñito Ustedes lo podrán leer mejor Pero lo que quiere decir Es Yo puedo estar preso Pero mi mente Es libre Es lo que El mensaje que está transmitiendo Y quiero aprovechar Para pedir Para todos Los presos Políticos Los que Salieron el 11 de julio Y están presos Por manifestarse Los presos Políticos Que están Desde antes Que son muchos Muchos Libertad Para todos Para todos Los presos Políticos Libertad Para ellos Y Una Cuba libre Es lo que queremos Detendemos todos Así Donde Exista y que vamos Todos los cubanos Una Cuba inclusiva Donde que vamos Todos Porque nosotros Que nos fuimos A cualquier otro sitio Del mundo Nos fuimos acá en Miami Somos cubanos también Nacimos en Cuba Nacimos en Cuba Y tenemos todo el derecho De Decidir El destino De nuestro país Y quienes Gobiernan En estos momentos Existe una dictadura Que lleva más de 62 años Ahí Con un solo partido Y allí Se han aferrado Al poder Y solo por pensar Diferente Así como condenaron Al padre de María De Maca A 20 años De cárcel Están condenando A jóvenes Incluso menores De edad A condenas Como la de este chico Brandon Becerra De 13 años De cárcel Ay Dios mío Es que duro Es esto Un beso Que me está escribiendo Ah por cierto Que ahora viene Ya está llegando Alonso Orlando Alonso Orlando Alonso Un pianista cubano Fantástico Que va a estar unos minutos Con nosotros Que va a estar Promocionando su concierto Acá Voy a aprovechar El jueves Que no se puede Entender De música clásica Vamos para acá Por favor Miren esta Voy a dejar Hay florecitas Por aquí Miren esto Ahí está Orlando Miren esta No Cápala Cápala Que corre peligro Ok Cápala Voy a comer nada más Voy a comer nada más Que pollo Estoy a dieta Sepárate De la bandeja Mira Aquí hay servilletas Hola Hola Un placer Un placer Aquí está Orlando Adelante Adelante Ven por acá Mira Orlando Mira Mira Orlando Qué pena ¿Cómo se come el pollo Orlando? No Ha llegado En el momento De la pomelada ¿Cómo estás? Ven para acá Diana Vamos a poner eso Para acá Para que se siente Vamos tío Por favor Ay verdad Diana no puede hacer peso Las bandejas para allá Vale Diana no puede hacer peso Orlando siéntate por acá Sí Ok A ver Tío Muchísimas gracias Por ir a buscar La comida En La juguera tropical Esa comida tan espectacular Con saborcito A comida de casa Sí señor Que es una cosa Impresionante Ese sabor Y The tip Barbecue Ahí está La dirección También pueden ir Porque la comida es Un escándalo Sí es verdad Excelente La verdad que sí Y yo estoy con mi termito nuevo Después les cuento Orlando Muchísimas gracias Por estar acá Gracias a ti Por invitarme A hacer el video Cuéntanos Estás De presentación Este jueves Este jueves 24 de marzo Bueno En dos días Estoy tocando ahí En el New World Center Ok En Miami Beach South Beach Estoy haciendo un concierto De todos los preludios Y fugas de Bach Por el 300 aniversario De la publicación De esta De esta obra Que Que es tan Significativa Para los músicos Sobre todo Los músicos De música clásica Pero también Para todos los músicos De cualquier género Porque es la La Biblia Por así decir De la música Si me ayudas Con la promoción Ok Las personas Ahí está Este jueves 24 A las 7 y media De la noche New World Center New World Center Ahí está toda la información Le pueden hacer Un screenshot Y allá Los espera Orlando ¿Por qué Bach? Porque Primero porque Es el aniversario Segundo porque En la cuarentena Se cancelaron Durante la cuarentena Se cancelaron Todos los conciertos Entonces los músicos Los artistas En general Fueron los más Yo creo Afectados Por toda esta Esta tragedia Entonces Bach Bach es como Por así decir Ese aliciente Que nos queda Cuando todo lo demás Está parado Perdido Y muchos Muchos de mis amigos Muchos músicos Incluso músicos De música popular Que toca mucha música popular Se pusieron a Practicar Bach Porque Bach Es como Lo que te pone Te pone en dedos Por así decir Te pone A Te pone a Practicar A ciertas cosas Básicas De la música Como es el leato El staccato Trocar parejo Además la música Es tan bella Que Por lo menos Tener ese sosiego Durante un periodo De tiempo Que fue tan Tan difícil No Y además Que maravilla Que todavía Podamos disfrutar De intérpretes Como tú De música clásica De verdad Que maravilla Tan joven Además Sí Honestamente De verdad Que sí Es tu primer concierto Acá en Miami No He tocado Muchas veces Acá Sí, sí Pero es el primer concierto En el New World Center Esta es la primera vez Que toco ahí Es un teatro precioso Es el Frank Getty Building Es un edificio Bello Donde toca La New World Symphony Todo el tiempo No sé si he estado ahí Ay, qué lindo No, yo no he estado Nunca he estado Es uno de los edificios Más lindos Que tiene Que tiene Miami Que fue construido Diseñado Por Frank Getty Que es uno de los Grandes Arquitectos Del mundo Y nada Esta es una oportunidad Muy buena Para estar aquí En casa En familia Sí, sí ¿Tú ves acá en Miami? No, vivo Nueva York Pero vengo acá A tocar Ahora El 21 de De abril Tengo un concierto En el Arch Center Con mi hermano Tenemos un dúo De piano también Entonces Uy, qué lindo Quizás podemos ir con él Después Claro Cómodo Y Tenemos un dúo de piano Y vamos a tocar ahí O sea que Estoy por acá Casi siempre A menudo Tocando Qué bueno Qué bueno Pues ya sabe Ahí estaba La información Se ha puesto varias veces Usted le puede hacer Un screenshot No se puede perder Este concierto Orlando Alonso Plays Plays Este jueves 24 a las 7 y media Ahí está En el New World Center No se lo pueden perder Hazle un screenshot Para que tengas toda la información Pues apúrense Pues apúrense La hora es Siete y media Ah, siete y media Es una pena Que el jueves Estamos aquí Y no podemos ir Pero de verdad Que me encantaría Ir a un concierto Porque esa es De las cosas Que hace mucho tiempo Uno no va Yo por ejemplo Hace mucho tiempo Que no voy A un concierto De piano además Qué cosa más linda Qué lindo La próxima será entonces Así mismo También quiero Invitarlos A ustedes A una feria Que va a ser Claudia Valdés Una feria Que va a ser Aquí en Miami Ahí está El día Ahí en ese banner Está toda la información Si usted Está interesado En trabajar Ese día Puedes Escribirle Por Whatsapp Al 786-223-2667 Esta feria Es de Claudia Valdés Ahí tienes Toda la información Es abril 24 Los niños Los niños Pueden entrar Totalmente gratis Los adultos Son 5 dólares Ahí está La información Y para Para tú Participar Para tú Trabajar en la feria Está el número 786-223-2667 Le puedes escribir Por Whatsapp Si estás Interesado Dile que lo viste Acá En la casa De Maca Y ya sabes La feria Es el 24 De abril 786-223-2667 Kevin La feria La feria De Telerac De la plataforma De Claudia Ahí está Orlando Muchísimas gracias Por regalarnos El tiempo Vamos a repetir Otra vez Donde podemos Disfrutar De tu talento Este jueves Este jueves Al New World Center En Miami South Beach A las 7 y 30 7 y 30 de la noche Perfecto 24 de marzo Es jueves Pasado mañana Nos vamos a encontrar Piezas como Como cuáles Son todos Los preludios Y fugas De Bach Es la obra Completa De Bach Es una Es una Una obra Que tiene Como dice el título Preludios Y fugas Son 24 Y en todas Las tonalidades Entonces Tiene un poco De todo Desde Piezas muy Rápidas Virtuosas Hasta Lentas Meditativas Melodiosas Rítmicas Hay de todo Un poco Ahí ¿Cuánto dura El concierto Orlando? Durará Como una hora Y media Ay que bien Un tiempo Espectacular Y esta vez Vas a estar solo Voy a estar solo Esta vez Está invitado Frank Cooper Que es un musicólogo Que enseña aquí En Miami University of Miami Y es una eminencia Realmente Una personalidad Del clavicenista Y pianista Entonces vamos a estar Conversando un poco También sobre Bach Y sobre nosotros Y así darle a la gente Un poco de contexto Ay si Que bien Concho Que bien Que lindo Ay pues nada Mira te deseamos Muchísimo éxito Y la próxima vez Que estés por acá Por favor Nos dejas saber Cuando esté mi hermano Acá Claro que sí Claro que sí Mira Orlando Te queremos Dar estos regalitos Para un realista Tan virtuoso Mira Esta es una vela Cortesía de Franz Light Esta vela Es de madera Son 100% Orgánica Así que Si quieres una vela Como esta Ahí está toda la información Abres la vela Y se enunda todo De dolor Sí señor Esto es para ti Y cortesía De Neya Crafting Como siempre Este es para ti Quiero que Espérate Porque es personalizado Mira Es personalizado Miren esto Está súper Aquí está Y tiene el nombre mío Sí Aquí está Este es para ti Muchísimas gracias Cortesía de Neya Crafting En serio En serio Que en ella Lo que hace Es maravilla Ahí está Está preciosa Bendísimo Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias a ti Esto con regalos Y todo Y yo que estaba Apenado Que no tuve tiempo De traer nada Claro que no Para nosotros Es un placer No tienes que venir Más a menudo Para nosotros Es un placer Que hayas estado Acá En la casa De marca Con nosotros Y cuando quieras Ya sabes Las puertas Están abiertas Muchísimas gracias Sobre todo ahora Que me voy con las manos Llenas Es que yo creo Que es importante Es importante Que a este tipo De música Que es algo Que alimenta Muchísimo El alma Hay muchos tipos De música Hay gusto Para toda la música Clásica Pero es tan específicamente La música clásica El piano Que maravilla Que se estén haciendo Conciertos En esta ciudad De verdad Yo creo que Se están haciendo Muchos más conciertos En Miami De este tipo Y para mí es una prioridad Realmente Porque aunque yo escucho Todo tipo de música Me encanta Todo tipo de música Yo escucho Mucho jazz Música popular De todo Pero la música clásica Es muy especial Porque Porque abarca Una gama De sentimientos Y de emociones Que para mí No existe Ningún otro Otro género Que lindo Entonces Bueno Seguimos aquí Claro que te va a ir muy bien Seguro que sí Y antes de seguir Yo quería Recomendarles a todos De verdad De todo corazón La consulta Del doctor René Cabrera RC Dental Clinic Ese es su Instagram Ahí pueden ver Todos los trabajos Que hace el doctor Que son una maravilla Es una clínica Que se especializa En diseño de sonrisa Esa es su especialidad Ahí tenemos Algunos antes Y después De blanqueamientos De Mira eso De hacerte Una dentadura Nueva realmente Porque Eso es súper importante Una sonrisa Dice mucho De una persona Y el doctor René Cabrera Tiene unas manos Tiene unas manos Mágicas Que hace Trabajo Espectacularmente Bellos Si usted Quiere Algo así Bueno pues Claro que Puedes llamar Al 305-596-0322 Y en esa clínica Señor yo les puedo Garantizar que Todas las personas Son espectacularmente Amables Muy amables Con todos los pacientes Que van por ahí Así es que Ya sabes Ya viste su trabajo Entra a su Instagram Búscalo Y vale la pena Vale la pena Y por favor Y por favor Y por favor Todavía los que estén A tiempo Vayan a ver A Orlando De comprar tickets Que todavía quedan Algunos Vayan a ver A Orlando Alonso En New World Center New World Center En este concierto Marzo 24 A las 7 y media De la noche Tocando A BASH Perfecto Ahí tienen toda la información Orlando Muchísimas gracias De verdad Por regalarnos otra vez Tu tiempo Y estar por acá Nuevamente Te repito Las puertas De la Casa de Maca Están abiertas siempre Guau Espera No, espérate Ha llegado Nuestra próxima invitada Tranquilo Ustedes No se me... Ah, sí, sí Ha llegado Nuestra próxima invitada Diane Mi Flores Es bueno ver Ese tipo de cosas Cuando tú sabes Sí Aquí está Janicef Rodríguez Hola Vengo con realito incluido Eh Muchas gracias Adelante Dios mío Hola Ay, qué belleza de mujer Verde que te quiero ver Qué belleza de mujer Siempre, siempre lo digo Te conviene con tus ojos bellos Ah, viste Gracias Janicef Ahí está Dale Oye, muchas gracias Mira, Orlando Janicef Janicef Y el tío Qué bien Qué bien Igualmente Después de tanto tiempo Ya tú sabes Janicef Muchísimas gracias Por el regalo Cortesía de brisas de España Se llama soufflé Ok Tiene un poquito de licor Es un dulce pero a mí me encanta Vamos a abrirlo un momentico Por favor Ay, por favor Miren esto No, el tío no es dulcero Acuérdate Ay, mi Dios Pero tiene licor Esa parte le va a gustar Ahora sí Bueno, puedo Puedo hacer la cura Oye, muchísimas gracias ¿Tiene que probarlo? Brisas de España Claro que sí Yo soy vegana Hoy creo que voy a romper esa tradición Que la empecé hace poco Pero bueno Es que eso está fantástico Bueno, pues Pues ahorita Lo vamos a probar Claro que sí Ok ¿No estás fumando dulce ya? El problema es que eso tiene leche Ah, ya Entonces el verano no puede consumir nada que sea animal Ni leche, ni queso, ni mantequilla, ni huevo Nada Ok ¿Orlando quieres probarlo? Antes de irte No Sí Sí Dale, dale Sí, sí Ok Ahí hay platicos, Diana Sí ¿Y ahí? Orlando, sí Y le da al dulce, ¿no? Gracias Se lo van a probar ¿Quieres? Siéntate por acá ¿Quieres tomar algo? Hay cafecito, agüita No sé si hay vino ¿Hay vino? Un venito, Javi Sí Mira, a ver, tío Si hay vino por ahí O un poquito de agua Para hidratar el cuerpo Ok Bueno, el tío nos ayuda Yo les ayudo ahora Han y Seth Muchísimas personas Están conectadas en Facebook Y en YouTube Estaban también esperando Que tú estuvieras por acá Así que quiero Yo estaba allá afuera Haciendo mi video Aquí estoy Frente a la casa de Maca Grabando el pleno de la casa Quiero darte las gracias Por estar aquí Gracias a ustedes por invitarnos No, a ti Súper contenta Porque estuve viendo los videos Y tienen súper buena vibra Además, ya él lo conocía Al papá de Ramón Citín Y he trabajado con él Y es tremenda persona Mi tío es lo máximo Estamos hablando bien de ti Estamos hablando bien de ti Voy a buscarte el vinito Sí, él es mi tío Y Ramón Citín es mi primo Ay, mira, qué bien Sí No sabía Es que yo soy muy despistada Ese es el primer tema de hoy Para el que me vaya conociendo Yo soy un despista total Han y Seth ¿En qué parte de Cuba tú naciste? Ciego de Ávila ¿Eres de Ciego? ¿De qué parte? El centro Viví en Chinchacoja En Vistalere Yo sé que el nombre está cómico No, mi familia por parte de mi papá Es de Morón Ah, mira Pero Morón ya está un poquito más Exacto Es donde está el gallo Pero siempre está la contradicción De que si canta Canta para Ciego O para Morón Exacto ¿Cómo llegas tú a La Habana? Cuéntame un poquito De esa infancia En Ciego de Ávila Tu familia Bueno, a La Habana Solamente fui con De Ávila Para este país Ok, viviste todo el tiempo en Ciego Todo el tiempo en Ciego En Ciego de Ávila Sí Y lo que visité fue Holguín Que me encanta Holguín Fui a lugares no turísticos Pero sí como a vacacionar Más como del pueblo Hay como lo que se llamaba El campismo este Que para mí es lo mejor ¿Guardelabaca? No, no ¿Guardelabaca no? ¿Es una playa? Caletones Ah ¿Estuvieron en Caletones? No Ese lugar es espectacular Está lleno de pocetas naturales Son muy frías Pero cuando buceas ahí Ves como un mundo De algas y todo Aparecen castillos Abajo del agua Es espectacular Guau A mí me encanta bucear Ah, ok Entonces cuéntame ¿Cómo fue la infancia De Janisset en Ciego? Bueno, tengo muchas detalles ¿Modelabas? ¿Cantabas desde niña? No, para nada El modelaje no fue lo mío Porque yo era gordita Feita Era una muchacha Que sufría mucho bullying En la escuela ¿Cómo es eso? Los que me conocen Sí Es que yo soy súper penosa De hecho Aquí yo estoy muerta ¿Dónde era yo? Sí Lo que pasa es que Ya con los años Trabajando en televisión Con la experiencia Uno se va acostumbrando más Además ustedes son Excelentes personas No tengo por qué estar Preocupadas Ni nerviosas Con destino positivo Sí Me encendieron Cuéntanos ¿Y de verdad Que te hicieron bullying De hecho Yo me fui En décimo grado De la escuela Porque sufrí tan fuerte El bullying Que yo pasaba por la calle Y yo sentía Que me gritaban Que me decían cosas Y era todo producto De mi imaginación Sí Lo sufrí súper fuerte Pero tuve que pasar por eso Para después Como que El kimbombó Hiciera efecto En mi cuerpo Y me repara todo Después de que me pasó eso ¿Cómo empezaste Con el canto Y el moderaje ¿Cantabas desde ciego? Bueno te digo Yo era súper penosa Entonces Cantaba en la ducha Como normal Con mi hermana Cuando estaba en confianza En la casa Cuando había una fiesta Que había muchos alborotos Entonces un día Mi padrastro Que le encantaba tomar Estábamos en unos carnavales Y estaban diciendo Que el que ganara un concurso En pleno carnaval En una tarima Imitando a ciertos artistas Se ganaba una caja de cerveza Cristal Cuando aquello Que eso no existe Yo creo Pero bueno Cambiando tema Ahí me treparon Ahí arriba Porque yo sabía Imitar a Shakira La voz Impostaba la voz Y sabía más o menos Imitarla Entonces me gané el premio Y como era Menor de edad En ese entonces Me gané una sombrilla De cristal En vez de la caja Y hizo mi padrastro Y ahí Esa fue mi primera Sensación Frente a un público Se me erizó toda la piel No pensé Que iba a llegar A ganar el concurso Ganamos dos personas No me recuerdo Creo que la otra Era una mujer también Una muchacha Mayor Y me sentí súper bien Me encantó Ese contacto Con el público Me encanta cantar Esa es mi pasión Número uno Y nada Después seguí indagando Anicet Estabas hablando De tu padrastro ¿Tú te criaste Con tu mamá Y tu papá O no? Mi papá se fue Del país cuando tenía Como cuatro años Ok Mi papá es balsero Estuvo como Catorce días Perdido en el mar Pasó muchísimas cosas Cuentos que me hacen Que el otro día Estábamos en la casa Y había muchas historias Que no me sabía Y me quedé como Wow Pero gracias a Dios Pudo llegar Y gracias a él Pudimos venir Mi hermana y yo Después de muchos años Porque ya sabes Eso es un poco difícil Hay que reunir el tinerito Ver la fórmula De hecho una vez Quería traernos en balsa Y mi abuela dijo No, en balsa no Porque si le llega A pasar algo a ella Cae sobre mis espaldas Mi responsabilidad Y no Me voy a tener que matar Imagínate Una abuela Que te crió toda la vida Y que tu papá te diga Bueno tengo una lanza Y si pasa algo En el camino Ella no se iba A arriesgar A que pasara O no algo Y después Queda asesino Entonces ¿Cómo tú viniste para acá? Vinimos legalmente Por reunificación familiar Mi hermana mayor Y yo Somos cinco hembras Cinco hermanas hembras Wow Siempre quisimos Algún varón Pero no Ya Obvio si acaso El valor Lo ponen ustedes Ajá Y ahora parió Una de mis hermanas Y parió una hembrita Bella Espectacular Sí Pero siguen las hembras En la familia Son cinco Pero vinieron solo dos Es que dos americanas Que viven aquí Ah De tu papá acá Sí exacto De mi papá aquí Y vine con mi hermana mayor Y entonces la otra hermana Se quedó en Cuba Que Vamos a ver Ok Sí Mujer ¿Y en qué año tú Viniste para acá? 2017 Ok Y cuando llegaste Obviamente Te fuiste Con tu papá Con mi papá Con la familia Imagínate Mi dos hermanas Mi madrastra Yo y mi otra hermana Éramos cinco mujeres Y mi papá Cuando nos poníamos A ver una serie O cualquier cosa Que llorábamos Todas las mujeres Todas la íbamos Con el periodo Al mismo tiempo Claro Eso pasa Y entonces Él se ponía sentimental Y en la iglesia Iglesia no Porque a él no le gustaba Además le hacían La religión A la que ellos pertenecen Los textos de Jehová Que yo iba En ese tiempo Donde yo llegué Y ahí le decían Bendito eres Entre las mujeres Que eso es un texto bíblico Que lo mencionan mucho Janisset ¿Cómo fue Ese reencuentro Y esa convivencia Con tu papá Después que él se fue Cuando tenías cuatro años Y obviamente Realmente Él no te conocía Ni tú tampoco a él ¿Cómo fue la convivencia? Para mí Mi papá es como Como un mejor amigo Ok La imagen paternal Que yo tuve Él lo sabe Fue mi abuelo Que en paz descanse Y no quiero Mencionar mucho Porque me entra El sentimentalismo Yo lo quiero mucho ¿Este es tu abuelo? Sí Sí Yo lo hago Bueno No quiero tocar ese tema No quiero poner mal aquí Pero mi papá Es como mejor amigo Él me apoya en todo Y cuando llegué Por supuesto Hubo como una tensión Entre mis hermanas Las americanas Y nosotras Porque éramos Como que estábamos Robando territorio Como un territorio Que les pertenecía a ellas Pero eso se superó Súper rápido Qué bueno Ay qué bueno Y nos llevamos Súper 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 bien Con mi madrastra Genial Me llevo súper bien también ¿Y tu mamá Sigue? Mi mamá sigue en Cuba Sigue en Cuba También Vamos a ver Entonces llegaste En el 2017 ¿2017? 2017 Final Yo pensé que tú Habías venido A hacer mucho más Yo también pensé Sí Ah no ¿Cómo? Ya estando acá ¿Cómo entras tú A la televisión? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Vas a hacer casting? ¿Te presentas a algún lugar? Como ya en Cuba Yo venía cantando en Los Cayos En Melilla Cayo Guillermo Yo trabajé bastante tiempo Con una banda allí Ok Entonces llegando aquí Mi madre y mi familia Y mi papá Y todos sabían Que yo tenía el talento De cantar Entonces me decían Ay tienes que hacer Algún concurso Alguna cosa Donde primero fui Fue al Canal 41 A un programa Que era el Minuto de la Fama Ah sí Con Bustamante Minuto de Fama Minuto de Fama Allí estuve En tremenda Nelson Bustamante Sí Tremenda competencia Estuve reñida Pero gracias a Dios Aleluya Me gané el premio Ah Y con esos mil dólares Mil dolarucos Que ahora no representan nada Pero en ese entonces Si era bastante dinero Me pude comprar mi transporte De hecho Y menos mal Entonces de ahí Fui también a Sábado Gigante Y me fui involucrando En el mundo de la televisión Estaba súper que verde Más verde de lo que De lo que robaba Ah Pero poco a poco Con el cariño De la producción Fui aprendiendo más cosas Y de verdad que Tuvieron que quererme mucho Porque yo llegué Que no tenía experiencia ninguna Ni en canto En canto se tenía más o menos Pero en baile En actuación Y esas cosas En lo que es Enfrentarme a un público En una cámara de televisión No No tenía En Sábado Gigante Hiciste casting Cuando entraste En Sábado Gigante Empecé por el chacal de la trompeta Ok Y quedé de finalista Pero no gané Pero le caí también A la gente allí Que me dijeron Hay un concurso Que va a empezar Nueva hora Que se llama Buscando a la diva latina Que tienes que estar Porque tú eres una muchacha Bonita Jovencita Y te podemos probar En lo que es el canto Actuación y el baile Y yo Ay Dios mío Cuántas cosas al mismo Pero yo siempre he sido arriesgada De hecho Mi novia actual Es una persona Súper penosa Y yo le digo Tienes que enfrentarte A tus miedos ¿Qué es lo que te da pena? Enfrentarte a las personas Ir a un lugar A donde hay mucha gente Tienes que ir Y mismo decir Voy a Es como un juego Tienes que hacerlo Para saber si lo puedes superar De alguna forma Eso es lo que yo hice Y es lo que le recomiendo A la gente que haga también Claro que sí Y Janice Tú que eres una mujer preciosa Yo te lo he dicho Y un parque tú Y entraste muy jovencita A todo este mundo Porque tú llegaste con 17 años Nos estabas diciendo Con 17 años En ese paso Por algunos canales Nunca tuviste Ningún tipo de Como de acoso De personas Que quisieran acercarse Que te dijera Bueno sí A ver Si quieres este trabajo Bueno pues Ya sabes Nunca te sentiste No pasaste por eso Con don Francisco Había como que Hay unas cosas Que Es que él era muy como Sato Pero en el buen sentido De la palabra Siempre También trató De ayudarme Y todo Una vez como que Me acercó Y no fue que Me cogió la nalga Porque quiero aclarar eso Y una vez lo dije Y parece que se malinterpretó Y no quiero Porque es que yo le debo A ese hombre Muchos años de trabajo De profesionalismo Y de verdad Que lo admiro muchísimo Pero así como que Como que por broma Me hizo así En una nalga Y yo lo miré así Con mi cara asesina Y le dije Que sea la última vez Pero bajito Y más nunca Me cogió miedo Eso por lo menos parece Sí Esa es la única anécdota Así que tengo Con las demás personas No Ya Pero no pasó nada O sea No fue una falta de respeto No fue nada Qué bien No ¿Qué tiempo Estuviste trabajando En Sábado Gigante? Tengo mala memoria Pero más o menos Un aproximado Tres años Pero estuve haciendo Diferentes cosas Estuve en la banda Como gorista Me probaron En una cosa Que se llamaba La explosión de la risa Que era poner nervioso A los participantes Me vestían sexy Y entonces ellos Tenían que hacer chistes Pero entonces Como yo los entraba Y estaba súper jovencita Aquella época Y todo eso Me veía mucho mejor Que ahora Y se ponían nerviosos Entonces ya no podían Hacer el chiste bien También estuve En la En la comedia Que hay ahí Que no me recuerdo El nombre Era algo de la risa También Claro No me recuerdo bien Así es mucho Es que Sí Diferentes tipos de cosas Y un día Estoy en mi casa Normal Yo vivía en la playa Cuando eso Y me llama Una de las productoras Que yo amo muchísimo Y se está viendo Este show Leida Jacome Te amo Con todo mi corazón Esa mujer Ha sido lo máximo Y muy profesional Ella me escribe Y me dice Estamos aquí El grupo entero De los ejecutivos Y las personas Más importantes De Sábado Gigante Y queremos probarte Como modelo show Yo no me lo creía Porque a mí Esto de hablar Como yo soy tan sincera A veces peco La sinceridad Y digo cosas Que no caen bien O que no encajan mucho Sobre todo A mí me pasaba más eso Ya he cogido Un poco más de experiencia Claro Es normal Mi amor Es normal Esa es la vida Sí Pero eso fue como Wow No puede ser Qué nervios Pero igual Te digo Prefiero Prefería Mil veces Trabajar con Juancito ¿Sabes? Juancito del enanito En el chacal de la trompeta Que me disfrazaban Sexo Y de ciertos tipos De personajes Y yo era dándole patadas A él Y lo arrastraba De un lado Para otro Eso era más divertido Para mí Que ser modelo Porque ser modelo De Sábado Gigante Representaba mucho estrés Tenía que aprenderme Los jingos Tenía que aprenderme Los comerciales Hacerlo perfectamente La lengua no se me podía trabar Era como que Mucho estrés Y no te diviertes tanto O sea Si me pones a escoger Por más serio Que haya sido El otro tipo de trabajo Me gustaba mucho más La diversión Y estar con Juancito Ahí con los participantes En el chacal de la trompeta ¿Cuándo sales De Sábado Gigante? Sábado Gigante Se terminó Después que se cumplieron Los 50 años Te ganaron Un récord Guinness Y toda esa situación No sé Creo que Univision Tenía una deuda Bastante grande Con Azteca No estoy segura Estoy segura No quiero hablar Cosas que no se vienen Pero sí El show ya no se pudo Seguir haciendo Hicieron una última fiesta Con todas las personas Fue súper triste Y triste sobre todo Porque dejamos de ganar Lo que ganábamos Que era tan bueno Qué diferencia Puedes decir una próxima Bueno Imagínate Los taxes anualmente Me devolvían 6 mil dólares Eso era como que Todo el mundo esperaba Los taxes Porque creo que Hay dos fórmulas El W2 Y el 1099 En esa época Se ganaba con W2 Te devolvían A final de año Y era espectacular Y creo que ganaba Como 500 el show Y se grababan Varios shows al mes Era súper bueno Sí Entonces Cuando sales De Sábado Gigante Comienzan en el 41 Cuando salgo De Sábado Gigante Estoy un tiempo Sin trabajar Porque Como que todo lo malo Me llevo junto De todos los trabajos Que estaba haciendo Me gustaron De todos Y me separé De mi expareja Y entonces Me fui a vivir Con alguien Y todo fue como que Ay Dios mío Qué locura ¿Tu expareja Era del medio? No Ok Un cubano americano Y nada Después me dijeron Que iba a empezar El show de Carlucho Olga Lidia Thomas Que la tuvieron aquí Que es muy buena amiga Me dijo Ay te voy a recomendar ahí Porque vamos a ser Como varias cantantes En la banda Que no sé qué Y entonces Gracias a ella Y al contacto Con Carlucho Empecé en el show De Carlucho En la banda Sí Y ahí estuve Muchísimo tiempo también Y compartiendo Los dos shows El de Carlos Y el de Carlucho Hasta que después Ya No estuve más En el de Carlucho Y entonces Me quedé en TN3 solamente Hay muchísima gente Conectada allá Janice Déjame decirlo Casi 3.000 personas Cortadas Quiero leerte un comentario De Ana Margarita Muñoz Y dice Les cuento Una anécdota Con Janice Las dos esperábamos Un vuelo charter Para Cuba Y me vio pasando trabajo Con un maletín Y se me acercó Y me dijo Para ayudarme Pero ella me mira Y me dice ¿Tú no me conoces? Pues no imagínate Ella andaba con Espejulo sombrero ¿Cómo la iba a conocer? Bueno El caso es que Esa muchacha bella Me ayudó a cargar el maletín Tengo una foto Muy bonita De ese momento Pero no sé Cómo compartirla En el teléfono Bueno pues Compártelo y te voy a poner En la historia Qué chula Un besito mi amor Mira Está por aquí Yo siempre estoy ayudando A todo el mundo A mí me gusta ser natural Noris Mesa Dice Hola Saludos Yaricel Uranga Padrón Dice muchos saludos Para todos El colectivo del programa A Dianelis En fin A todos Desde Cuba Muchísimo cariñón Besitos Gracias para ti Muchos besitos Muchos besitos Para ustedes Mayra Rodríguez Mayda Rodríguez Desde Ciudad de Ávila Que está en la página De Yesapim Besitos Muchísimas gracias Ese es el nombre De una ex-suegra Que yo tuve ¿Cómo será la misma? Mayra Mayda 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 Si hay alguna suegra Por ahí De Janicel Por favor Comente Ex-suegra Ajá Ex-suegra Perdón Perdón Ex-suegra Dice Yo existo por acá Es muy elegante Y bonita Muchas gracias Viste Que linda Si es linda Es linda Y si estaba escribiendo Otra persona por acá Dice Si es verdad Busqué ahora Y si trabajo en sábado Gigante Si Hace muchos años ya Dice Ya estoy viejita No cumplí nada Ya cumplí Antier Ayer El 20 de marzo Oye felicidades Acabas de cumplir Felicidades Mucha gente no llega Así que Estamos llegando Y queremos muchos más años Así que Pero Janice ¿Qué tú dices Janice? Espera que no No te entendí ¿Cuántos años cumpliste? 31 ¿Cuánto? ¿Cuánto? Después de los 30 Tengo achaques en todo el cuerpo A mí me sucedió a los 30 Ay por favor ¿Te empezó? Pero sí Me sucedió a los 30 Pero entonces Lo único que hice fue Que Seguía adelante Y miraba Miraba Hasta donde Pero te quiero decir algo Te quiero decir algo Que no Por supuesto No es mío Pero es para ti Solamente para ti ¿Ok? Ay, ay, ay Qué lástima muchacha Que no te pueda amar Yo soy un árbol seco Que solo espera el hacha Y tú un arroyo alegre Que sueñas con el mar Qué lástima muchacha Que no te pueda amar Hay velas que se rompen A la primera racha Y hay tantas velas rotas En el fondo del mar Tuve un amor cobarde Lo tuve y lo perdí Para tu amor temprano Ya es demasiado tarde Porque en mi alma anochece Lo que amanece en ti El viento hincha la vela Pero la deshilacha Y el agua de los ríos Se hace amarga en el mar Qué lástima muchacha Que no te pueda amar Ay, tío No, por favor No, es el revés No, no, no Lo hiciste con pasión Y lentico y todo Eso era para ti Para adorarlo Ay, qué lindo Realmente Él cuando pone su voz Para decir poemas Es lo más grande del revés Sí, sí Venta, tío Venta, venta Sí, sí Yo también Mira, está Eduardo García El dueño de Beats Power Que dice que tú también Tienes una Beats Power Sí Y me encanta Me ha hecho un cambio en mi cuerpo Sí Al principio no lo creía Yo la compré Porque siempre he visto la máquina Y me gustaba la forma en la que se moví todo Pero como que lo tenía un poquito fe Y con el tiempo que lo he ido probando Eso que lo que hago son 10 minuticos al día Y sí hace resultados Sí, señor Los músculos se notan bastante bien Sí, señor Y trabaja muchísimo Para la celulitis, espectacular Igual recomiendo tomar mucha agua Seguro Yo no tomo agua ¿No? No, en todo el día Pues debería Mucho café Y todas las cosas diuréticas Y no tomo agua Entonces tengo que hacer eso Tienes que tomar mucha agua No existe mejor medicina que el agua Es verdad Sí, señor Mucha agua Entonces ese es el plan que tengo ahora Comprarme un pomito de esos Que traen dos litros Y andar con él No para mirarlo Sino para tomarlo Porque lo he ido y es para Pero tú dijiste mucho sexo No ¿Mucho qué? Dios mío Yo conmigo No, tira todo Está medio sordito Sí, no Ahora me puse El tío está un poquito nervioso Un poquito así No, pero esta niña es un colirio De hecho están diciendo Esa mujer es un colirio Dice Tío Eres un chacal No, pero ya estoy desahumado Dice Lady Hermoso poema En ese excelente actor Buaya Anda ¿Quién dijo eso? Lady Lady Ah, Lady Mira, besito Lady Están diciendo en el chat Que Felito la era no vino Porque venía Janisset Y luego no lo dejó salir de casa Seguramente Seguramente Muchísimo que lo admiro Que he visto cosas Tuyas De él también Y tuya por supuesto Que he trabajado contigo Pero súper agradecida De estar aquí con ustedes Ay, gracias Son excelentes figuras cubanas Ambiradas por todos los cubanos Muchísimas gracias a ti Janisset Cuéntame Cuando tú entras en TN3 Ahí es que tú te empatas con Carlos O antes ya ustedes tenían algo ahí Como fue Lo he contado varias veces Cuéntame Él, desde que yo trabajaba en Sábado Gírate Años Desde yo pensar que iba a empezar en el 41 Me vio bonita, qué sé yo Y me mandaba mensajitos Muriel, la violinista Que trabajaba de curista conmigo Muriel Reynoso Muriel Reynoso Sí, era toda una bella Sí, era padre Es la hija de De Miriam Lecano De paz, de cáncer Ajá De paz, de cáncer Y entonces yo Ah, pues él se volvió loco Sí, mira lo mayor que está Ajá Pero cuando aquello Yo tenía a mi ex Que el Con el que vivía en la playa Que te comenté Ok Él y yo nos llevábamos como Yo tenía 20 años Si acaso 19 años Y él tenía 40 Entonces ya nos llevábamos también Cierta cantidad de años ¿Cuántos? Ajá 20 pero no 33 Como con Carlos Ajá Entonces yo dije Él está bien equivocado ¿Qué le pasó? Pero no, no, no se equivocó Después mira pasó todo lo que pasó Ah Que insistió Él dice que él cree en la ley de la atracción Y mira Le funcionó Cuando pasó Tu estabas ya en el 41 Yo empecé en TN3 Porque me dieron la oportunidad Como ya yo trabajaba en el show de Carlucho Me dieron la oportunidad de participar también en la banda de TN3 Y me venía bien porque era un dinerito extra Y ahí nos empezamos a compenetrar un poco más Salíamos con el grupo completo del show A restaurantes, a la feria del terror Y todo ese tipo de eventos que nos regalaban las entradas Y ahí empezamos a A conocernos un poquito más Sí, pero ya yo trabajaba en el show Quiero aclarar eso Porque mucha gente se equivoca Y dice Ay, que si Carlos fue el que la No, yo estaba ahí por mi talento Claro Claro que sí ¿Cuántos años tú estuviste en TN3? Bueno, si llevé 7 años de relación con Carlos Calcula que como 1, 9 o 10 en TN3 Ok O 9 o 10 en el 41 Desde que empecé en Carlucho Que no te puedo especificar bien Porque es que mi memoria Mira, con ese cuerpo nos hace falta matemática Jani, en algún momento Con la diferencia de edad ¿Ustedes tuvieron algún problema por el tema de la diferencia de edad? ¿Cosas que querías tú que no quería Carlos? Bueno, increíble, pero cierto Yo en esa relación Él también te lo puede decir Igual no quiero hablar mucho del tema Porque es que como él no está presente Y no somos pareja No quiero tocar ciertos puntos sin que él esté de acuerdo Pero yo sí era mucho más madura que él Carlos tiene un temperamento muy infantil Para la edad que tiene Sí, 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 es verdad Sí, yo soy igual Entonces, para mí que por eso fue que él se pudo acercar más a la edad que yo tengo Y yo parece que por las cosas que pasaban en la vida O por el signo que dicen que el último día de Pisces Al ser el último signo del, yo creo en esas cosas El último signo del Zodiaco Y el último día del último signo del Zodiaco Dicen que somos bastante maduros Somos como armas viejas Y sí lo creo Porque yo soy bastante vieja en mi alma ¿Pero qué es eso? Me gusta estar tranquila Me gusta, no mucho alboroto No mucho otro que la gente ¿En la relación ahora con Carlos? ¿Ahora mismo? Sí Hace unos cuantos meses que no tenemos comunicación de ningún tipo Ok Y yo se lo respeto Si así es la decisión Igual no tengo nada en contra de él Nunca lo he tenido Y el día que lo pueda llamar para preguntarle cualquier cosa Lo puedo llamar No es que me bloqueo ni nada Para nada Y el día que él necesite algo Igual puede contar conmigo Yo lo admiro muchísimo Y lo respeto Fue una relación lindísima Así que Claro que sí Solo que no pudo continuar Pero no tiene nada de mal Ok Janicet En la relación Cuando ustedes estaban juntos Sucedió algo Que todos los periódicos digitales nos sacaron Que fue un episodio de violencia doméstica ¿Qué fue lo que pasó exactamente ahí? Porque hubo muchas personas Se especuló muchísimo Y yo la verdad Ya que estás aquí Prefiero preguntártelo a ti directamente ¿Qué fue lo que pasó ahí exactamente? Lo que pasó fue que yo me complejé Ok Yo esto no lo he contado en ninguna parte Les voy a la permisión Ustedes Guau Guau Sí Yo siempre he querido evadir el tema Pero bueno Voy a hablar sinceramente Y yo me complejé Porque de cierta forma El canal completo Todos los trabajadores Con los que yo compartía escenas Ahí Que tenía que ir diariamente A trabajar a TN3 Que me conocen Conocían la relación antigua Que él había tenido Entonces cierta persona Que no quiero dar el nombre Pero sabe perfectamente quién es Trajo a esta otra muchacha Que no tenía nada que ver En el potaje No sé Para mí Era así Y como que todos Se aprovecharon Para jugar con esa imagen De una cosa pasada Que me afectaba a mí Porque a él como hombre No le afectaba Es como Ah que rico Pero a mí Entonces yo soy Guajira Tengo mi tempramento Entonces yo traté De hablar del tema Con él Y decirle Ahora la que va a quedarle En ridículo De cierta forma Porque la gente Se acordar De lo que tú tuviste Con estas personas Lo van a hablar En las redes Que se yo Y yo me sentí Como un poco ofendida Porque ella estaba jugando Con esa situación Entonces como que Me sentí un poco dolida No me quisieron dar la cara Lo hicieron como Un juego televisivo Para coger rating Que es lo que se estila Mucho en la televisión Y yo me sentí mal Entonces traté de hablar Con Carlos Y él para mí Como que no supo Cómo enfrentarme Y me ignoró Y si hay una cosa Que a mí no se me puede hacer Es ignorarme Porque yo me pongo malita Me puse malita En ese momento Y entonces Me metí en mi En mi frustración Y en mi encabronamiento Por así decirlo Palabra muy cubano Y se salió de control todo Entonces como él Se quedó como mudo Y no me respondía Yo necesitaba una respuesta Yo me puse un poco Agresiva Y por qué Él llamó a la policía Bueno porque yo Me tranqué en un cuarto Cosa de la que No me siento orgullosa Para nada Y había un arma de fuego En el cuarto Y él tuvo miedo Que yo cogiera esa arma de fuego Y fue a hacer algo Que no debía hacer Entonces él me tocaba la puerta Ay abre ahí Y yo cabronamente Le decía Lo que tú quieres Ya yo lo tengo El último treno es Qué horror Qué infantilismo Bueno yo me arrepiento De todo eso Y ya expliqué En otra entrevista Que en el condado de Browell Cuando tú llamas a la policía Por un caso De así De algo violento Tienen que llevarse a alguien A cumplir en la prisión Y eso fue lo que pasó Después de ese rumbo Muchas cosas por los medios Que no era De hecho quiero Decir que yo no tengo nada En contra de ninguna persona Ni siquiera a esta muchacha Solo que me cayó mal De la forma en la que Se me cayó un gancho Una peluca Espérate ¿Por qué esto es una peluca? Ah sí Esto es el center ¿Viste que natural se ve? Sí Sí Se ve súper natural Haciéndole mi parte De la publicidad No se ve muy natural De verdad Pues eso fue lo que pasó Ok Fue todo como un malentendido Ligado con frustración Ingenio Y creo que las mujeres Me van a entender perfectamente Porque en qué relación No hay momentos así de críticos Claro Yo estaba en mi primer día Del periodo Ya estaba mal No pero es normal Discusiones suceden Entre todas las parejas Y un mal momento ¿Qué te puedo decir? Cualquiera lo puede tener Yo no pienso Que tú debías de su parte Llamar a la policía Claro Yo se lo dije No, no Que era lo que te fui Que te pasaste de la raya Pero bueno ya Después me pidió disculpas Sufrió cantidad Todo el periodo ese De alejamiento Que no podíamos vernos Ni nada Fue traumático Para las dos partes ¿Tú tuviste una orden De alejamiento? Sí Ok ¿Que él fue quien la acuso? No Eso es automático Exacto Eso cuando sucede Algún acto de violencia De este tipo Ponen una orden Pero yo cuando viví En la prisión Yo me di cuenta Que yo no pertenecía A ese mundo Eso es muy loco Allá adentro Muy loco Yo dije Estoy firmando una película Esto es una película De terror No tenía nada Que ver conmigo Allá adentro Claro Lo que pasa es que Cuando uno está en medio Y sucede algo así Por supuesto Que todo el mundo Se va a aprovechar de eso Y va a tratar De sacarle La mayor lasca posible Claro Y yo igual no Tengo nada en contra De las personas Que se dedican A lo que es Propagar información Porque ellos Se alimentan de eso Y tú eres Una figura pública Exacto Yo fui la que le di El bocadito Para que ellos Hablaran de eso Claro O sea así que No tengo nada en contra Ahí la que fallé Fui yo Claro Que no supe llevar La situación Así que Pero mira que Experiencias de la vida Exactamente Pero que sincera eres Me encanta tu sinceridad Y eso es lo más importante Que hay para Para mí Por ejemplo Si una persona Yo no la siento sincera No Como que no Como que me parece que no ¿Tú conoces a Maldana la pelúa? Sí ¿Y cómo te parece ella? Sincera La gente de Ciego es así Casi todos los avileños Somos así muy espontáneos Y transparentes Eso es lo más importante En la vida Mi vida Y decir Y decir Me equivoqué También Es una de las cosas Más importantes Que uno puede hacer Y pedir perdón También Que me costaba muchísimo Antes Y después De ciertas Cosas que han pasado Que a todo el mundo Le pasan Cuando aprendes A pedir perdón Te sientes tan aliviado Y como que maduras Superas etapas Yo creo que todos Estamos en En una evolución espiritual Constant En esta vida Constantemente Entonces Es como que siempre Vas a tropezar Con las mismas piedras Hasta que Hasta que no superas Esa piedra Y te das cuenta Que te ha caído La piedra esa Porque no has aprendido A superarla Ya superas esa Y te va a venir otra No te preocupes Sí Otra de otro tipo Mira Déjame Porque hay personas Disculpa que las interrumpa Pero hay personas En el chat Que están un poco confundidas Tú llegaste en el 2007 O en el 2017 Cuando tú llegaste acá A Estados Unidos 2017 creo Ok Estamos en el 2022 No, no, no La persona está Salta de la cuenta 2007, 2007 Yo llevo como 12 años Por ahí No, no Llevas más 2007 Llevas más Porque en el 2010 Llegué Llegué Mira yo soy Se los digo Super, super, super Despistada Hay cosas que no les presto atención Para nada A casi nada Les presto atención Yo voy por la vida Como que Disfrutando el momento Hoy tengo que trabajar Voy a trabajar De hecho hay gente Yo he ido a ciego Y me han parado Muchachas Que me da tremenda pena Contarte esto Que me han dicho Pero honey Si yo era tu mejor amiga En la secundaria Que no sé qué Mi mente Y no me tomé ninguna Coca-Cola De nada No es eso Es que yo No sé si es que Tendré el principio de Alzheimer Ojalá que no Pero no, no, no Por favor Pero de verdad Que todo se me olvida Entonces Sé que llegué en el 2007 Ok Un 7 Hay un 7 Hay un 7 Claro que hay Un 7 De diciembre Del 2007 Porque son como 12, 13, 14 años No sé Si, no Llevas más Yo llevo 12 Desde el 10 Nosotros llegamos Llevas en el 7 Nosotros llegamos en enero Son 15 años Entonces Ajá Wow Que vieja Dice Nilda y Alex Muy abiertas Sinceras y natural Felicidades Gracias Dice Dice Rosalis Que era una de las personas Que estaba Entre la fecha Del año Dice Ahora sí mamita Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Perdona Dice Rosalis Ave María Mi niña Pero que despiste Total Dice Grady Ella es muy sincera Sí Yo que estoy acá Bueno Realmente Ustedes que nos ven Ustedes siempre saben Que justo lo que ustedes Están viendo Es lo que está pasando Exacto Y la verdad Que Janice Es súper sincera Y es de las personas Que te mira a los ojos Cuando está contando Es decir Te da toda esa seguridad Que tiene ella Y me gusta mirar A la gente a los ojos Sí Yo soy muy analítica Me encanta la psicología Yo creo que los ojos Son las ventanas del alma Te hace un scan Y tú sabes Por dónde van las personas Cuando las miras a los ojos Permíteme Clindy a Elena Conde Hernández Mi hermana Mándenle un beso De mi parte Díganle que la familia Está viendo el programa Desde ciego La hermana Ay Qué linda Qué linda Te amo mucho Con todo mi corazón Tú lo sabes Esa es la mamá De la niña Ah, ok De mi sobrinita Que es una belleza Qué tan ciego Una belleza Esa niña es Una esricura Esa es la próxima Cantante y modelo De la familia Sí Sí ¿Qué edad tiene? Cuatro años Ay, cocido Pero es una belleza Y tiene unas leyes Ahorita estaba hablando Con mi mamá Y le dice Te quiero mucho Y dígale yo Porque estaba En el teléfono Dígale yo Yo también te quiero Mi amor Y dice No era contigo Pero ok Como sabe Mira, tenemos casi 3500 personas conectadas Personas en Facebook En Youtube Escribiéndote mensajes Súper bonitos Muchísimas gracias De verdad Por estar ahí Por todos los mensajes Tan bonitos Para Janice Dice Odalis Yo me voy a meter A leer esos mensajes Aquí están Dice Sí, a responderles Odalis castellano Janice se ve sincera Y muy segura De sí misma Justo lo que les estaba Lo que les estaba diciendo Dupigues Martínez Dice Es increíble Una muchacha Tan joven Y que sea capaz De reconocer El error que cometió Además de ser Muy sincera Pues sí Muy importante Todos cometemos errores Claro El que esté libre De pecado Que lance la primera piedra Yo quiero ser Y si de Jesucristo Se hablaba Imagínate Sí Fue un error Enamorarte De Carla A ver Espérate Perdida Voy Dale Eres trevento Eres trevento Ok Ok ¿Por qué me pones El ejemplo de Carla? Porque era mucho mayor Que yo Bueno No No Pero igual Porque yo me enamoraba Muchas veces en mi vida Sí Y Carla Fue una etapa de mi vida En la que sí me sentí Súper enamorada Y súper feliz Pero está el caso De que teníamos Esa diferencia de edad Es que todo el mundo Se encarna en ese tema Ajá No, claro que no fue un error Yo aprendí muchísimo Y la pasé súper bien Qué lindo Yo no me arrepiento De nada De lo que me ha pasado Todo son lecciones en la vida Y tenemos que pasar Por supuesto que sí Así es Así es Así es Anicet ¿Estás enamorada ahora? Sí Si no nos tuviera con él Sí, me siento súper bien ¿Es mayor? Parecemos muchísimo Es un muchacho que Es par de meses Más joven que yo Ok Ay Bueno, está bien Ya crucé la línea Para el otro lado No, no, no Par de meses Más que tú Muchísimo Y es una persona De muy buenos sentimientos Es de ciego igual que yo Estudió en las mismas escuelas Que estudié yo Yo no me acuerdo de él Y él más o menos Como vagamente Se recuerda de mí Pero cuando empezamos a conversar Que nos fuimos conociendo Ah, pero tú eres deseado Pero tú estudiaste en la René Ramos Pero tú estudiaste en Ceballo 3 También Pero tienes 30 años Y vos que yo Todo muy raro Pero bueno Me siento súper bien ¿Y llevan qué tiempo Ahí como de relación? Como un año Ah Sí ¿Y dónde Y dónde Conociste Cómo lo conociste Luego Ya Ya se había terminado Yo lo conocí por las redes sociales Por supuesto Él me escribió por Instagram Ya me había escrito antes Cuando yo estaba con Carla Y lo bloqueé Y no le contesté mensajes ni nada Y después se abrió otro Instagram Cuando se enteró que era la separación Y me volví a escribir Y después de tanta insistencia Y súper elaborado Todo El muchacho es inteligente ¿Sabes? Me dio la oportunidad de conocerlo Y valió la pena De verdad que me siento súper bien Me apoya en todo Que es lo primordial Y ahí vamos Estamos echando para adelante Tú sigues cantando ¿Verdad Janice? Ahora mismo Ya no estoy en Tene 3 Ajá Y te he comunicado lo que pasó Y quiero seguir cantando Obviamente Me he demorado mucho Pero espera, espera Perdón, perdón ¿Qué me dijo? No estás en Tene 3 ahora mismo Quiere decir que ya Ya no estás trabajando en el programa No ¿Y por qué te fuiste? Digo, si se puede saber No, yo no me fui Me sacaron Sí, hablé sobre eso En el programa de Destino Positivo Ah, es que Bueno, no sé Igual No quiero levantar ronchas Con lo que vaya a decir Porque ellos saben Que yo no tengo nada En contra ni de la producción Ni de la dirección Pero me pareció como que Muy Raro Todo lo que pasó Si no me querían ahí Me lo podían haber dicho Muy normal Y muy profesional Mira, Jani Ya cumpliste lo que ibas a cumplir aquí Ya, tú sabes Normal Pero pasó todo muy raro Como que no había un motivo Suficientemente fuerte Para que pasara lo que pasó Y sí me dolió un poco Porque es que Eso es como una familia para mí Ahí Y yo disfrutaba lo que yo hacía El público que me sigue Sabe que los musicales Y las cosas que yo producía Que yo era la misma Que producía mis musicales Lo hacía con toda la pasión del mundo Yo buscaba ropa Pintaba la escenografía En un papel Porque yo pinto también Eh, preparaba todo el show Le decía a la productora Mira, quiero tantos bailarines Todo, todo eso Eso que ustedes ven ahí Lo preparaba yo Con todo mi mejor esmero Pero bueno, ahora Es otra etapa que viene Ellos te llamaron Para decirte Que no seguías más Eh, fue Tú estabas en el show Te dijeron Mañana no vengas más No, lo que pasa Es que Voy a repetir la historia El director y yo Habíamos tenido Conversación Súper chévere Eh, en los camerinos Un día Y me dijo Mira, Jani No te preocupes Cuando tú termines De hacer tu labor En el show Tú te puedes ir Aunque no se haya terminado El show Aunque no sean las 10 De la show Porque el show Es de 9 a 10 Y yo, ay, qué bueno Porque así Tú sabes, no tengo que estar aquí Sin hacer nada Va guiando Termino mi labor Y me voy Bueno Ese día pasó lo siguiente La productora me escribe por la tarde Ven por la noche, Jani Que tienes noticias rapiadas Y tienes el musical Yo tengo el mensaje y todo Voy al canal Hago mi noticias rapiadas Mi musical Y me voy Y cuando estoy en mi casa Viendo una película Comiéndome algo Me entra una llamada De la producción Comiéndome Tipo Cuba Pero con una falta de respeto Que es que Es que Eso es inaceptable No me parece Ellos tienen que aprender Que eso no se hace De alguna forma Y si no hablo yo Porque las demás personas No creo que vayan a hablar No sé por qué Como que tienen algún tipo de miedo Y no lo hago Para tener nada En contra de nadie Específicamente Sino para que sepan Que hay que respetar a las personas Eso es un centro de trabajo Deberíamos ser más profesionales Y no estamos en Cuba Como otro y repito Entonces ya Me cuelga el teléfono Porque yo le dije Yo no soy adivina Y dice No, pero los papeles estaban ahí Pero yo tengo que llegar A un lugar ahora Yo tengo que llegar aquí Y revisar todos los papeles Que hay aquí No Tú me dices En un mensaje Tienes esto y esto Y el director ya me había dicho Que me podía ir Cuando yo terminara mi trabajo Y yo me fui Y eso es lo que pasó Entonces terminándose el show Me llama la dirección Y me habla Tres mil veces Peor de lo que me hablaron En la producción Y yo lo paré Le dije Mira No me trates así Porque no te lo voy a permitir Ni a ti ni a nadie ¿Qué es lo que hay que hacer A partir de ahora? Quedarme hasta las 10 de la noche Aunque Para que se termine el show Y ustedes estén tranquilos Y yo me quedo Y parece que no tuvo Otra cosa que decirme Y me dice No vengas más Y me concordo Más falta de respeto Entonces ¿Qué voy a hacer? ¿No dame mi lugar? Me tengo que dar mi lugar Yo esperé Como dos semanas Para ver si ellos Se tranquilizaban todos Si pensaban bien En el talento Que estaban perdiendo Porque ya han perdido Bastante talento Bastante bueno A Ari Fernández A Liz Sánchez Y mucha gente Que ya no está ahí Por el presupuesto Sobre todo Porque es que no se gana bien Y no No hubo Una condescendencia Ni nada Si ellos te llamaran Ahora ¿Volverías a trabajar En TN3? No No Porque me parece Feo Si me piden disculpas En una reunión Como hicieron una reunión Para decir Ya no está Ni sé Porque tuvo una indisciplina Así que ustedes Pórtense bien Para dar miedo A las demás integrantes Si ellos hacen eso mismo Para decir Mira es verdad Que nos equivocamos Ven y regresa con nosotros Entonces yo Con todo el amor del mundo Regreso A un lugar Donde ninguno De los integrantes De ese show Me ha escrito un mensaje Y me ha llamado Para saber de mi Ni siquiera después De los lead fans Que me gané todo ese dinero Nadie Y es bien feo Solamente Arismar y la bailarina Que es espectacular Y es como si fuera Fambia mía La única Y bueno Gente detrás de cámara Que se me quieren muchísimo Pero talento no Ok Pues siento muchísimo Que te haya pasado eso Porque además Es tu trabajo Igual no tengo Nuestra de ninguno ahí Pero Nada Que lo pongas Cuando uno Lleva mucho tiempo En un lugar de trabajo Pues se crea una familia Y bueno Si Es triste Ok Hablaste de OnlyFans Y Que Hay un titular Donde dice Que tu te ganaste En dos días Cien mil dólares Por favor ¿Me puedes Explicar? Me puedes explicar? Como seis días Sacala cuenta No puede ser No, no, no Espérate un momentico Ok Antes Antes de llegar A los cien mil dólares ¿Cómo tú decides Entrar a la plataforma De OnlyFans? Ya estando en la relación Con Carlos Ya había hablado De OnlyFans Porque como que veo Que todo el mundo Estaba en eso Igual mi trabajo En TN3 Era enseñando bastante Era todo súper sexy Yo dije Bueno Puedo hacer algo erótico Sin tener que mostrar Nada Cien por ciento Íntimo A no ser que En cierto caso Cierta persona Es decir que yo no lo creo Pero bueno Porque yo soy una figura pública Eso me puede perjudicar El día de mañana Y era como un juego para mí Había hablado con Carlos Y él mismo me dijo Dale Mételo en mano Que no pasa nada No Eso Ya estamos en otra época Y llevándolo así De esa forma El erotismo No está mal Igual era prácticamente Lo mismo que yo mostraba Estando en el 41 Entonces No lo hice Hasta que No me sentí segura Y tener bastante material Ya grabado Fotos Y todo Para poder entonces Mantener esa interacción Con el público De ahí Que créeme No es lo mismo Cada plataforma Es diferente Te metes en Tinder Te encuentras con el Estafador La entera broma Pero te metes en Instagram Es un tipo de contenido Te metes en Facebook Y es otro tipo de cosas Bueno OnlyFans Es otra plataforma Que funciona diferente Es una interacción Más personal Pero siguen siendo Tus fanáticos Gente que te admira Gente que te quiere Gente que sabe Que te está apoyando Monetariamente Y yo se los agradezco En el alma Si ahora quiero invertir Y hacer algo Con ese dinero Por supuesto Ok Que tú hagas Que tú hagas Varias fórmulas Ahí adentro Están los mensajes privados Que cada cosa Que tú compartes En los mensajes privados Tiene un precio Y está la suscripción Cuando tú juntas Hazte la idea A dos mil personas A cincuenta dólares Cada uno Saca la cuenta Es bastante dinero Más lo que le mandas Por el privado Te quiero ver bailando Vestida de monja sexy Bueno Ahí bajan Y dicen A bailar de monja sexy Todo eso Tiene un precio Diferente Por supuesto Sí Depende De que tan explícito Sea lo que están pidiendo A mí me han pedido Pies Cosa más rara Y pueden llegar Y pueden llegar A pedirte Desnudo Total Sí Me han pedido De todo ¿Y tú Aceptas? El hombre propone Y la mujer dispone Ya Tú eres la que decide Yo llevo todo Yo llevo todo Un plano muy Yo siempre he dicho Mientras mi imagen Salga pulcra Y el contenido Que yo estoy mostrando Se vea artístico Y bonito No me importa Llegar hasta cierto extremo Porque de hecho Yo he visto muchas actrices De ese medio Que hacen cosas espectaculares Y a mí me parece bonito Lo que hace Con su cuerpo ¿Por qué no explotar La belleza? ¿Por qué no explotar Esa parte? Y más que no es Un beneficio monetario Tan grande Que me va a servir Para mi propia carrera Para muchas cosas Para llegar A esferas Que no iba a poder Llegar de otra forma Antes Es la verdad No, no Es que está espectacular Porque todo en la vida Llega en el momento Que toca Ni antes Ni después Entonces Tú eres la que decide Tú eres la que decide Exactamente Yo estoy tan contenta Porque yo estoy preparando Un paquete Para Cuba Grandísimo Así que se coge Todo esto Aquí Para tu familia Que rico Sí Que bueno Hablando de De la familia Porque de verdad Como las cosas que se pagan Aquí Es pago por aquí Pago por allá Biles De todo Cuando vienes a ver Le tengo que decir Mira Espérate Hasta el próximo mes Que ahora mismo No puedo Janice Hablando de la familia Cómo Tu mamá Tu papá Tu familia Ha reaccionado A esta decisión Tuya de OnlyFans Bueno Mi papá hablé El otro día Que no sabía Cómo entrarle Porque él es testigo De Jehová Y me da tremenda pena La familia Y todo Con esa parte De la familia Pero él me dijo Mira Janice Desde que tú cumpliste 18 años Tú eres mayor de edad Tú puedes hacer Con tu cuerpo Lo que tú quieras Yo voy a seguir Siendo tu padre Cosa que se lo agradezco Y lo amo Por haberme dicho eso Porque no me hizo Sentir mal ni nada Pero a mi mamá Por otra parte No está de acuerdo Y me dice Tú tienes que tener Mucho cuidado Porque hay muchas Enfermas Y se pone ahí Como un drama Y yo Mami Por favor Si eso es tan Eso ya es una modalidad Casi Muchas muchachas Tienen OnlyFans No soy yo la única Y no creo Que pase Nada del otro mundo La verdad No Ok Por ejemplo Si a ti te piden Mañana Eso mismo Que tú dijiste Un video Bailando como una monja Fue lo que tú pusiste Tú es ese video En vivo O tú lo grabas Y se lo mandas A esta persona Que lo pide Todos los grabados Ok No me gustan Los en vivo Pero si me han pedido Que haga Tipo como Webpan Ajá No sé Si voy a llegar A hacerlo Y si lo hago Ya es con una producción Prepararía un cuartico Bien bonito Con corazoncitos Con espuma Una cosa Para que el público Disfrute ese contenido Y que sea explícito Pero que no se pase De la raya Porque al final Yo te voy a decir una cosa Excita más a un hombre Una mujer Con una ropa sexy Como que se le ve No se le ve Y la morbosidad A verle ya todo Ya hasta ahí llegó Como que ¿Qué más va a haber? Y es que eso No tiene un juego Claro Y para eso es la página ¿No? Para eso Para eso es la página Sí Así funciona Para que las personas Vean lo que tú Publicas Son como fans Que te han seguido Hace muchísimo tiempo Y quieren tener Una interacción más personal Contigo como artista Como figura pública Que ellos han tenido Su fantasía contigo Pero también creas Una amistad Yo tengo amistad Con muchas personas Ahí ya Y me veo súper bien Sí Y ni siquiera Y son gente Que no son groseros Que hay otros Que sí lo son Pero igual tú Llegas al extremo Que tú quieras Yo a todas las personas Las trato por igual Es lo que te digo Todos estamos En una evolución Entonces No trato de juzgar A nadie Ellos son así Mi actitud No depende De la actitud De otra persona Esa persona Es así Y yo Soy como yo soy Hanisset Para las personas Que están conectadas Tenemos casi 4000 personas Una vez más Gracias Para estas personas Que están conectadas Si alguien quiere Hacer una suscripción A tu OnlyFans ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno Buscar mi nombre Hanisset Que me enteré Porque pensé Que la había puesto Hanisset Rodríguez Pero no Es Hanisset Con H H-A-N-I-S-E-T Me buscan Y por ahí Entonces Hablamos de privado Ok En OnlyFans En OnlyFans Las personas que te piden Fotos Videos ¿Solamente son hombres O también hay mujeres? También hay mujeres ¿También hay mujeres? Sí De hecho Me escribió una hoy Que me dijo No me gustan las mujeres Pero sí quiero Que me mandes cosas No entendí Ok No entendí Pero igual Yo le mando No pasa nada Por ejemplo Exacto Es que no No tuve más conversación Porque ya iba a venir Para acá Y estoy entrando Muy poquitos Periodos de tiempo Porque es mucha gente La que hay Entonces tengo que dedicarle Como repartir el chat En una hora Le voy a atender A diez personas Y entonces ya Termino con estas diez Y vuelvo con las otras diez Y me paso El día entero en eso Yo llevo como cinco días Durmiendo tres y cuatro horas Ahorita tuve que dormir dos horas Porque estaba fundida Y dije Yo con estas ojeras No puedo ir allí Que va Y traté de descansar un poquito ¿No nos vamos a comer el quesito? Sí Claro Mira ya yo lo probé Cuando le servía a Orlando Lo probé Mira eso está Eso es lo más Yo trabajé en ese restaurante Llegando a este país En Brisa de España Y ese era Yo me escondí en la cocina Perdóneme el dueño Y me comía eso Escondí Y me comí muchos Me lo doy cuenta Mira Dice Mavier Valladares Maka te veo pensándolo Y seriamente Y seriamente Ay pero mira Pero bueno Espérate Mira lo que dice Evelyn por acá A Dianely la veo muy interesada Este grillo califica Niña Claro que sí Mira Yo te voy a decir una cosa Yo tenía Yo pensaba que OnlyFans Era solamente Más desnudo Que te pedían cosas como más específicas Tú sabes Era como Pero de la forma Pero de la forma que lo cuentas Anicet Te da otra perspectiva De OnlyFans De verdad Mira Y tú llegas Hasta donde tú quieres También Exactamente Siempre tratando bien A las personas Claro Dice Juana Martínez Por aquí Muy interesante Su profesión Y ella tan sencilla Clara Y meridiana En su explicación Que sigas triunfando Te deseo La mejor de las suertes Gracias Aquí Judith Estaba preguntando Que no tienes Mujeres Ya acaba de responder Esta pregunta Dice también Mariela Hernández Guara Cuba Muchas felicidades Y éxitos A Janicet Bella Y talentosa Cubana Dice Yudnelis Benitez Joel Rodríguez Respeta a las mujeres Bueno no sé Que habrá escrito Yo y Rodríguez Por allá Y dice Lurdita López Janicet Es muy bella Y se merece Mil y mucho más Y no tiene que aguantar Que lo guíen Ni estar con quien no quiera Que tengas muchos éxitos Esto me alegra muchísimo Que lo escriban Porque Porque son Son muchos mensajes Bonitos Y mira lo que dice Alan Rodríguez Que Dios bendiga Tu belleza Y sinceridad Dice que Irene Azayas Ella me cae súper bien Y es muy linda O sea Muy bien por ti Y van a venir Cosas mucho más grandes Porque yo soy una persona De proyectarme Y me quiero proyectar A lo grande En lo que es la música Que es mi pasión Pero es que he estado tan piqui Que quiero hacer algo Super demasiado profesional Y creo que en esa parte Me voy a quitar un poco eso Para empezar de una vez Porque yo quiero Dejar el nombre De la mujer cubana En alto Yo quiero llegar A hacer cosas Importantes Interesantes Y lo vas a hacer Y lo vas a hacer Tío Están diciendo Que tenemos una pastillita Que está como Bueno Están diciendo Como que estás nervioso Están diciendo Como que no hablas Que Gajanice te tiene Como nervioso Que que te pasa Que estamos asados Por ti hoy Yo lo que pasa Que hoy estoy dedicado Mira Enseñar El que que traigo Estoy aquí Para vigilar Las flores Que le dimos A Diana Y estoy mirando De reojo Porque de frente No puedo Porque me rompo Los tarros Con la belleza De la mujer Tú estás Anonadado Yo Anonadado Dice Tania Es normal Que hay cosas Que tú Que uno no Ni se imagina Que existen Pero existen Que la bandida No te caes No, no La bandida No te caes Por favor Por favor Tío Dice Tania Rodríguez El tío se quedó mudo Después que leyó El poema Están preguntando Déjame hacer un comentario Claro Yo Creo que tengo Un talento Muy grande Para sacar Y pulir En cuanto a lo que Es la belleza En mí Yo quise que ustedes Me vieran En un día Con mi raíz Con el pelo así A levantar Sin maquillaje Sin nada Normalmente Pero sí sé Que puedo llevar Con maquillaje Con el tipo De peinado Como yo dibujo Yo sé trabajar Con el tipo De ropa Lo que es imagen Sé trabajarla muy bien Así que ni se crean Pero Como yo no dibujo Yo soy así Déjame Por favor Hacerte una pregunta Tu novio Con respecto Con respecto A lo de la página ¿Qué tal A los OnlyFans? Yo soy la que manejo eso Es algo privado No le doy parte Metodológico a él En eso Porque Es que no es justo Esas personas Me imagino Que las mismas personas Que comparten la aplicación Conmigo No les gustaría Pensar o saber Que mi novio ¿Pero qué piensa él Con respecto a esto? Él siempre me dijo Que lo hiciera Y está muy feliz Por los éxitos Creo que los éxitos míos Son los éxitos de él Que es quien está conmigo Exacto Y menos mal que me apoya Porque si no No podríamos estar Claro Yo necesito a alguien Que me multiplique No que me reste Por supuesto Dice Libán Hernández Que si Carlos Otero Está suscrito A tu OnlyFans Tengo un suscriptor Que se llama Carlos Otero Pero para mí Que le hicieron como horas Claro No creo que sea verdad Ok Ahí está Mira vamos a abrir las líneas Vamos a recibir Una llamada Yes Para que le hagan La pregunta Que usted desee Esta persona que llame Va a ser la persona ganadora De la recarga De Isla Cell Y les cuento algo Además de recomendarle 100% A que descarguen La aplicación de Isla Cell Isla Cell Ha bajado el precio De la recarga De bienvenida ¿Sabes cuánto pagas Si te descargas Ahora mismo Isla Cell Paga solamente 19.99 Y en Cuba Reciben 500 CUP Más un bono De 10 GB De internet Más 50 minutos Más 50 SMS Esta es la recarga De bienvenida Que te da Isla Cell Con 19.99 Que interesante Pero Te cuento Si tú No se te da muy bien El tema del internet Y te es difícil Hacerlo por internet No te preocupes Que Atención al Cliente Te puede ayudar Y te ponen la recarga A tu familia Llamando al 305-376-7119 305-376-7119 Puedes llamar Atención al Cliente Y ellos te ayudan A ponerle La recarga A tu familiar En Cuba Porque como siempre digo Con Isla Cell Estamos todos Mejor conectados Pues Que bien Para tu familiar En ese ojo Que le acabo de poner La recarga Mucho más cara que esa Pues ya sabes Descarga Isla Cell Y la recarga De bienvenida 17.99 centavos Ahí está Wow Que bien Ok Vamos a poner el número Para 305-603-7453 Usted va a ser La persona ganadora De la recarga Isla Cell Y le puede hacer La pregunta que quiera A José Ok Ahí está Buenas noches Aló Buenas noches Hello Buenas noches Hola Bienvenida ¿Cuál es su nombre? Ay Hola Sí ¿Cuál es su nombre? Rosario Rodríguez Hola Rosario Bienvenida ¿De dónde nos llamas? Me llamo De Quisimio Orlando Eh Muchas gracias Yo soy la fiesta En la vivienda Aquí Sí ¿Usted ha llamado Otras veces? Sí Muchas gracias Por estar conectada Y por Y por Por llamar Eres la ganadora De la recarga Isla Cell Muchas gracias Deja más bien Quería hacerle la pregunta A ¿Viste? Claro que sí Pregúntame lo que quieras A ver Quería preguntarle Si tu belleza Preciosa Y demás ¿Pero tienes bebé? ¿Tienes niño? No 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 todavía Todavía no Todavía No está programada No está programada Todavía Para tener tu bebé Me da terror Eso es algo de lo que no hable Pregúntale más La experiencia más linda del mundo Lo sé Y mi sobrina Me tiene arrebatada Mi sobrina es como Guau Es que la bebé que yo no tuve Es ella Exacto Estás atirada Y que no has tenido Rosario Pues ahí tienes la respuesta De Janice Muchísimas gracias Por llamar Muy linda Felicidades Por esa recarga Yo para ella también Mira Rosario Quédate en línea Para que anoten tus datos Para que recibas La recarga De Isla C ¿A quién le vas a recargar En Cuba? Ok ¿A quién le vas a recargar? Imagínate Siempre a mi hijo Es lo único Que me queda en Cuba Mami Pues me alegro muchísimo Que te hayas ganado La recarga Isla C Gracias mi niñeca Éxito Sigan así Caballeros Ustedes son lo máximo Muchas gracias Besitos Muchas gracias para ti Ojalá puedas tener A tu hijo pronto Que te ve espectacular Mami está ventaja Con este vestido Y tú con el mamoncillo En este puesto Gracias 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 Rosario Aprovechando Que estás hablando De este verde Bueno Como siempre Todo Todo lo que nos ponemos Maca y yo acá ¿De dónde viene? De Grace Angala Así mismo Desde el principio del programa Hubo alguien que escribió Que yo me di cuenta Ok Les voy a enseñar Estoy ya como un poco Estrujadilla De estar sentada Janice no te has tomado el vino Esta ropa es de Grace Angala Boutique Como ropa cómoda Casual Suave Casual Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Porque hay lino Hay seda Hay otro Todo tipo de tejidos Chaquetas de mezclillas Espectaculares Con unos tejidos Espectaculares Patalones Sallas Que ella no te guarda Sandalias que yo no te guardo Pero Desde que yo Honestamente Les digo Desde que yo Descubrí Grace Angala Yo nunca más He ido a comprar Nada No hace falta En ningún otro lugar De verdad que no Queda en la 72 avenida Y la 47 calle 48 calle De South West Pero ahí está su Instagram Arroba Grace Angala Boutique La dueña Es una pinareña Espectacular Pasa por ahí Janice Después nos vamos a poner De acuerdo Y de verdad Que Puedes comprar online Las personas Que Que viven En otro estado Puedes estar pendiente De los live Que hace Wilma Y todas las muchachas Que trabajan ahí Cada vez que les entra Ropa Ellas hacen un live Y ahí mismo En el live Tú puedes Decirle Me gusta tal vestido Se lo envías Por ese número Que es el whatsapp De ellas 786-612-7637 Y por ahí Lo pagas Y te lo envían O sea Es una maravilla Grace Angala A mí me fascina Me fascina su ropa Pero además De Grace Angala Al ladito De Grace Angala Está Golden Golden Desire Esta tienda De accesorios Por ejemplo Femeninos Femeninos Por ejemplo Esta cadenita Con esta La letra Con la inicial Que quieras Tienen cosas Muy Muy bonitas Y de calidad Como esto Que están viendo Ahora mismo Para todos los gustos Anicet Para todos los gustos Más Más chiquitico Más chiquitico Más grande De más salir De días Por ejemplo A mí me gustan mucho Los aretes pequeños Tienen de todo Tienen de todo Pero además La calidad De lo que vas a encontrar Allí Está súper garantizada Todo lo que tú compras En Golden Desire Tienes dos años De garantía Dos años De garantía O sea Todas las piezas Las piedras Son piedras Naturales Brasileñas Los dueños Es un matrimonio Brasileño Joao y Rita Que son una maravilla De personas Pero además Si hay algo Que está allí Y tú quieres Hacer Y no hay más Ellos te pueden hacer Como tú quieras También tienes Esa posibilidad De que puedas hacer Una Algo De lo que tú quieras Unos aretes Un collar Una cadena Como tú quieras Personalizado Personalizado Yo te los garantizo Pero así Con los ojos cerrados Porque los conozco Hace mucho tiempo Desde que estoy yendo A Grey's Angala Y siempre me gustó Todo lo que tienen ahí Tienen cosas de piedras Piedras brasileñas Naturales Que son un encanto Así es que ya saben Sí Golden Desire Ahí está su Instagram También tengo una página web ¿Ok? Por aquí con Arisette Que después la dejo A la historia Los invito a compartir Comparte Comparte También puedes ir A nuestro canal De YouTube Tu Miami TV Le das suscribirte Activas la campanita Puedes ir a nuestro Facebook Le das seguir A nuestra página En Facebook Tu Miami TV Dale compartir Dale like Dale corazón A nuestra transmisión En vivo Tengo una pregunta Para ti Parece interesante Sí Sí porque Sí Dice Gregorio de Paula Pregunta para Janice Si ella le manda Alguna foto A un usuario Y esa persona La puede compartir Y a la vez Dañar tu imagen Pública No creo que No creo que lo vayan a dañar Porque todo el contenido Que yo estoy preparando Es anteriormente editado Por más explícito que sea Es contenido bonito Ya estoy consciente Que si el día de mañana Se filtra alguna foto De esa Donde se me ve algo De mi parte privada Puede ser súper bien No me perjudica Ok Lo que pueda salir Porque yo estoy haciendo Un trabajo bien profesional De fotografía Trabajado A full con Photoshop Y todo Ven acá Una pregunta Y esta Justamente eso ¿Hay alguna manera Que ellos puedan Esa imagen Compartirla Regarla Mandársela a quien quiera Cuando tú le mandas Un mensaje Por el privado A una persona Estamos en una época Donde con un screenshot Ya pueden tener La imagen tuya Ya Obviamente No hay una cláusula Dentro del OnlyFans Si hay una cláusula ahí Y si puede haber Una demanda Pero También puede pasar Que se filtre Y ya cuando una cosa Se filtra Que llega a cierta Cantidad de vistas ¿Qué vas a hacer? Puedes demandar A la persona Que no quisiera Pero 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 ya Ya el año está hecho Claro Janicet Ahorita estabas hablando De tu familia En Cuba ¿Hace qué tiempo No las ves? Desde que la niña Tiene un año Hace como tres Desde que empezó El COVID Desgraciadamente Estoy arrebatada Por ir Pero tampoco Me he puesto la vacuna Imagínate Oh Mira eso Qué linda Esa chiquilla Me tiene lo que a mí Esa es mi mamá La niña Mi hermana Y mi primo Bueno mi tío Dios mío Lo puse más joven Eso fue Me hará el fin Ok Nosotros Bueno Todo Todo Que Todo Se va De Cuba Siempre Deja Su familia Siempre deja Personas muy Muy importantes En su vida Ha sido difícil Tratar de Que crucen El Chaco Difícil Nosotros Nosotros vimos Un video De una De tus visitas A Cuba Y yo creo que Que Videos como esto Pues conmueven Siempre Al que deja Al que deja Su familia atrás Vamos a ver Esta entradita Después de aquí Ahí Ya es aquí Ya es la casa Ya es el ranchito Mi dibujo El ranchito Aquí 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 Sí Pero corre Que me va a ver Corre Corre Yo ¿Por qué? Abre 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 Quinta Ve acá Ve acá Ay no ¿Quién está aquí? Ve acá Ve acá Mija Ay no me asusten Ve acá Ay no me asusten Boba Alcanz Ay no me asusten Ay no me asusten Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú ¡Ay no me asusten! Ay no me asusten No me asusten No me asusten Guaya Carajo ¿Cuántas veces voy a durar hoy? se me va a acabar la calle ay Dios mío ese día no fue solo con ella fue con mi abuelo también y más nunca lo hice porque mi abuelo estaba vivo cuando era eso y pensaron que venían a quitarle un carnet de rey que tenían escondida en el frío y yo tocando la puerta y se asustaron mucho y por poco le daban una cosa entonces ya después de saber no volví ¿no volviste a hacerlo? no, no, no pero me encanta porque a mi las bromas me fascinan y con mi hermana más todavía yo siempre que iba a Cuba me escondía en el par y pasaba y la saludaba como si fuera una persona que la estaba saludando y cuando se daba cuenta me encanta acabar con ella Anicet, ahora que vuelves a mencionar a tu abuelo ¿qué significó tu abuelo para ti? mi abuelo era mi papá bueno, lo es porque yo creo que las personas aunque mueran están presentes y me pasó algo en mi vida que quiero compartirlo con la gente porque a muchas personas lo debe de pasar a mí cada vez que me venía la presencia de mi abuelo después del estar muerto me daba un ataque de dolor de tristeza me ahogaba y me ponía a llorar un día me acuerdo que estaba cantando en la calle 8 en el evento este que se hacía antes de que empezara el COVID y un señor igualitico mi abuelo por allá atrás en el público imagínate yo tenía que estar concentrada en mi coro en mis canciones para brindarle un show al público y cuando yo veo a ese señor los ojos, la garganta se me cerró yo me puse mal y después de ese día yo empecé a hablar conmigo misma parecerá que estoy loca pero no y yo decía por qué razón si mi abuelo se está de alguna manera presentando o algo me está recordando a él porque yo lo tengo que tomar con dolor si él me amaba tanto no será una forma de que me sienta contenta de que él está presente de que él me está cuidando de que él está conmigo y empecé a ver eso diferente ya no lloro cuando pienso en él ya no me siento triste al contrario porque eso no es lo que quisiera él me amaba tanto que él no quisiera verme a mí sufriendo ni nada Janice mira foto y qué le dirías hoy a tu abuelo que lo amo con todo mi corazón con todo mi corazón y le agradezco cada cosa que hizo por mí porque mis abuelos no eran los que les correspondía mi crianza sin embargo ellos se ocuparon de mí de que mi papá se tuvo que ir del país porque la situación no era fácil yo nací en el pleno periodo especial cuando se comían cuando estaba pasando lo mismo que está pasando ahora yo creo que ahora está peor ahora está peor desgraciadamente es así pero él sabe que yo lo amo donde quiera que esté él lo sabe el sentimiento era mutuo y es la persona más importante que yo tuve en mi vida y actualmente toda mi familia lo es pero él era para mí lo máximo lo máximo lo máximo lo amo muchísimo tienes que tener niños porque esas relaciones de amor nunca se interrumpen y a lo mejor vuelven a ser mira yo sé que el día que yo tenga hijos ya se acabó todo no, no es cierto déjame hacerte una pregunta porque no, no que se acabó todo en cuanto a que yo le voy a dedicar tanta energía a esa criatura porque yo soy un ser muy amoroso y yo sé que ya muchas cosas que yo tengo pensadas para mí desde el egoísmo porque esas son cosas desde el egoísmo que uno tiene normal todo el mundo tiene eso se van a acabar ya con un bebé ya déjame hacerte una pregunta porque ahorita dijiste que te daba miedo tener un bebé el problema es que el umbral del dolor en mí es muy alto yo por cualquier cosa me desmayo yo hasta por yo ahora mismo si tengo un ataque de pánico que yo sufro ataques de pánico increíble pero es cierto ya esto me va relajando un poquito más pero sí me voy del aire me desmayo completamente entonces pensar nada más el dolor que tengo que pasar teniendo un parto eso también me traumatiza un poco pero los partos pero los partos la epidural pero y cuando estás llegando a esa no, no sientes un dolor dicen los que mira yo te voy a decir una cosa cuando yo estaba embarazada mucha gente me echó mucho miedo con la epidural el dolor más grande ya después no vas a sentir nada pero el dolor que vas a sentir con la epidural y te juro por mi hijo que yo no sentí ningún dolor con la epidural yo iba preparada a morirme y aguantar dolor de verdad porque me dijeron te doblan y te van a hacer no sé qué yo estuve en el parto de una amiga que desgraciadamente tuvo síndrome de Down yo estuve en ese parto y yo le prometí a ella haciéndome la camarógrafa que yo le iba a grabar el parto me dejaron entrar en la habitación y todo y si tú me ves yo fui cayendo lentamente y el médico le decía a mi abuela se te mandó la nieta no pude tomar el video qué horror no, no es que no puedo ni verlo me da cosa de verdad cuando mis células lo seno también y eso que estuve bajo anestesia el dolor que tuve que pasar después que creo que te los hiciste ¿verdad? sí qué bien es que yo creo pero súper naturales sí, claro de eso se trata yo con respecto a la operación que mira voy a aprovechar este momentico para porque mucha gente me pregunta ¿por qué lo hiciste? ¿qué sentís? y otras me dicen ay yo quisiera señor usted y su cuerpo la relación con mi cuerpo es una relación entre él y yo yo me lo hice por un problema mío porque yo quería sentirme bien conmigo para mí eso es súper fundamental yo también lo hice así entonces cuando no estás contenta de algo y existe la posibilidad y tienes un lugar seguro médico que tú sabes que va no, si te pasaba igual que a mí que yo me ponía muchos rellenos lo mismo yo iba a un baño público y me rellenaba con paz sanitario o lo que sea porque yo quería sentir una bolita algo lo mío era un huevo frito sin yema mal entonces para contra los tenía muy separados y tenía uno más abajo que el otro era como que estaba deforme aquello y no me sentía bien claro y lo mejor que pude haber hecho en mi vida de verdad que el trabajo que me hicieron fue espectacular ¿y te has hecho algo más? no solo los senos no, solo los senos y me dirán que esto es de personas brutas pero cuando me ponen a rellenar un formulario que me dicen ¿cuántas cirugías te has hecho? me pongo los senos y los cordales ¿qué tiene que ver? los cordales con los senos no, no, no mira en el chat está Janay Rodríguez mi hermana que me hizo el mejor cumpleaños de mi vida hace dos días ¿verdad? sí, la pasé súper bien sí mira quiero recomendarte recomendarte algo porque justo hablando de la familia de tu familia que está en Cuba hay muchas personas que están llegando otros están en camino otros están tratando de ver cómo salen les recomiendo a nuestra abogada Dalila Santos 305-563-8155 si usted va a hacer alguna petición si está recién llegado lo más importante es hacerlo con un profesional alguien que sepa del tema no te dejes llevar por él a mí me pasó a la otra le pasó el otro me dijo aquel porque todos los casos son totalmente diferentes quien mejor te puede guiar es una abogada de inmigración y es nuestra abogada Dalila Santos 305-563-8155 100% recomendado bueno yo también quiero recomendarte algo otra cubananza que está echando para adelante con su negocio ella y su esposo aquí tenemos a Madai esta compañía de dispatcher para los camioneros MBJ Accounting ahí está Madai y su esposo atención a camioneros ellos ofrecen servicios de dispatcher y si eres una de esas personas que trabaja con camiones que hay muchísimo es un trabajo fuerte duro ahí están ellos para proporcionarte ayuda para buscar tus cargas ella también se dedica a hacer taxes entre otras cosas en la compañía a hacerte el perdón por los préstamos de PPP a abrir tu propia compañía todas esas cosas pero lo más fuerte de la compañía MBJ Accounting esta de Madai es el dispatcher para los camioneros sin dudarlo la puedes contactar ahí está la página web www.mbjmultiservices.com y ahí está el número de teléfono 305-801-6306 y te van a atender con toda la amabilidad del mundo y te van y te van a hacerlo de una manera muy profesional así es que ya lo sabes mira quiero antes de seguir Ernesto Molina está en el TAC y Ernesto Molina es además es un actor artistazo con un talento impresionante Ernesto Molina estaba llamando para preguntarte si tú quieres que él te haga un body paint para fotos para OnlyFans pues esa idea se me había ocurrido yo estoy abierta a hacerlo el trabajo que hace Ernesto no te vas a rendir el trabajo que hace Ernesto es impresionante y creo que no uno que vamos a hacer varios por favor Néstor Ernesto sabes que voy a hacer Ernesto le voy a pasar tu número a Janice si por favor y te voy a mostrar una cantidad de trabajos de Ernesto que son impresionantes yo hice un body paint una vez porque yo trabajaba con una compañía que se llamaba que se llama Santra buenísima compañía de bailarinas y todo eso y me llama un día para hacer un body paint yo no sabía que el body paint en vez de ser en privado y sacarte ya con el arte a enseñarte a la gente iba a ser en el estadio en este famosísimo que hicieron nuevo el de los marlins el de los marlins ahí en una fiesta o un party privado era alante de las personas haciéndote el body paint solo con una cosita aquí y un shortcito como que bien cortico yo me desmayé y todo ¿no ves que te digo del umbral del dolor? y no es dolor es dolor en el alma porque todo el mundo firmando yo decía Dios mío no puede ser quedado aquí y ya me dijeron mira vete tranquila te vamos a apagar el día pero ya no me llamaron más qué error hablando de body paint fue como traumático pero el trabajo que hace Ernesto la verdad que es impresionante te voy a pasar el número para contar gracias Ernesto mira y otra persona que hace un trabajo espectacular que yo voy feliz es en Dani Skincare fui hace unos días a hacerme el retoque de las cejas de mis pestañas que me fascina porque además queda súper natural y parece que estoy todo el tiempo así espectacular gracias a Dani Skincare que además si quieres también algún tratamiento para la acné tratamiento para manchas los masajes postoperatorios masajes reductores también te lo hacen ahí en Dani Skincare ahí tienes también el Instagram como siempre digo vistas se fue puedes entrar para que veas todos los procedimientos que hacen en Dani Skincare y el otro día que yo justo fui a hacerme el retoque había una señora que lo había visto aquí fue a llevar a su hijo que tenía unos ojos de pescado en los dedos y ella se los quemó y el trabajo fue espectacular y la señora fue porque lo vio acá así que 100% recomendado Dani Skincare y acá también y ves cuando ya me lo dices que lo viste acá en el programa de Maca yo recomiendo profundamente a Daisy nuestra doctora Daisy de South Florida Preventive Care Janicel si tú quieres mantenerte mi vida tu sistema inmune perfecto la doctora Daisy pone unos sueros de vitaminas minerales y una jeringuilla al final de glutatión que es el antioxidante más prodigioso he escuchado hablar de eso es bien bueno son buenísimas no lo he hecho hasta ahora pero es bien bueno son muy buenos y no te engordas no para nada eso va en venas eso va en venas entonces esos sueros te mantienen el sistema inmune hace que no te enfermes que no tengas dolores porque van vitaminas van minerales va a ser elio va a ser viene bien muy bien y para todos los tiempos y una cosa que acaba de hacer de llegarle nueva a la oficina a la doctora de Daisy es el ozono por favor el ozono todos sabemos por lo menos nosotros sabemos en Cuba siempre se habló mucho del ozono allí a partir de ya ya lo tiene Daisy el ozono para dolores articulares tú te inyectas directamente te inyectan directamente el ozono en el lugar donde te duele y se quita el dolor pero además no hay que ser de ciertas edades para tener esos malestares yo tengo 31 Dios mío 31 31 años y yo me acuerdo muchas veces en la noche increíble pero cierto con unos dolores en las rodillas y en las articulaciones de los pies que si eso es tan bueno voy a pasar claro no en serio a mí la doctora la consulta de la doctora de Daisy me gusta porque justamente es preventive care o sea cuidado preventivo de tu salud para no llegar a ponerte peor exactamente para que te mantengas para que te mantengas para que te mantengas bien y es como el botox que dicen hay mucha gente que esperan estar mal 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 para ponerse el botox no el botox y todas las cosas de belleza en el rostro se ven de poner desde que tú eres más joven cuando casi no lo necesitas igual que el botox por ejemplo dicen si yo tengo 20 y pico de años más falta botox bueno es que se pone otro tipo de botox baby botox que la doctora Daisy también lo hace allí que se lo pone también Claudia Valdés Claudia se pone baby botox con con Daisy entonces a mí la consulta de ella me fascina porque es mejor prevenir que tener que lamentar y cuando tú yo antes de operarme fui y me puse el suero el viernes antes de operarme fuimos juntas ya María Carla y yo y me puse mi suero o sea hace muchísimo rato que ni catarro te la recomiendo de todo corazón y ahora con el ozono es verdad me está diciendo Jan que me está diciendo por ahí que la doctora Daisy estaba invitando a Janice ah oíste Jan me está diciendo por aquí que la doctora Daisy te está invitando para cuando quieras ir es en Hollywood es muy cerca son 35 minutos de mi casa y yo vivo de mi cosmetic surgery pero todos los tratamientos que ella tenga que no tenga nada que ver con mi cosmetic surgery no 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 de salud ah de salud pues yo voy para eso de los sueros no va a ser de mi cosmetic surgery yo voy para allí olvídate de eso yo te lo hago de verdad y todas las personas que han ido y que han empezado a hacer estos tratamientos están súper felices sí señor ay muchas gracias mi amor que Dios te lo pague con gemelos ya tiene ya tiene ya tiene 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 yo soy de tiene sí señor mira hablando de buenos lugares para recomendar nosotros les recomendamos Seven Jewelry una joyería que usted debe ir porque además todas las opciones que tiene desde relojes cadenas cadenas personalizadas argollas que a mi mamá me fascinan más finitas más gruesas anillos manillas para para hacer el regalo que usted quiera si usted quiere comprometerse y quiere regalar un buen anillo ahí estaba ahí está Seven Eleven o Lidia Jewelry son los mismos dueños Seven Jewelry y Lidia Jewelry son los mismos dueños ahí está el número de Lidia Jewelry y tienen también la dirección vamos también a Seven Jewelry que tiene también la dirección tiene este está en Palmetto el que le quede más cerca pues allá va usted para hacer un buen regalo un regalo personalizado un buen reloj de oro plata diamante lo que usted quiera ahí tienes las dos opciones dos joyerías en direcciones diferentes con un mismo dueño y siempre dice que lo vio aquí en la casa siempre digo lo que va a tener un descuento y pronto vamos a estar haciendo rifas aquí con ellos a mí me fascina las rifas es el boom ahora de hecho yo quiero también hacer un show tipo rifa porque de verdad que eso es lo que está ahora a la gente le encanta puedes dar un número en 20 dólares y a ver quién se lo gana eso crea expectativas a la gente le encanta muchísimo eso claro que sí así es bueno también nosotros por acá siempre les vamos a recomendar a Parabajitos Parabajitos que es algo hermoso para los niños todas las personas que tienen niños que viven aquí en Miami si usted no tiene donde llevar a ese niño un fin de semana no dude en llevarlo allí a Parabajitos que siempre van a tener actividades muchísimas cada fin de semana si entras en el Instagram de ella de Gianni Martin que es la la persona que trabaja con estos niños vas a ver toda la programación que tienen siempre para cada fin de semana también ellos dan clases de actuación a niños entre 4 y 12 años que no quiere decir que bueno que vayan a ser actores profesionales pero está muy bien para mantener el español para mantener a los niños interactuando entre ellos es un lugar maravilloso maravilloso para que puedas llevar a todos los pequeñitos que tú tengas por la casa no lo dudes y en Parabajitos.com puedes entrar y ahí vas a ver todos todos los días que ellos tienen la cartelera como va a ser cada fin de semana y ahora en abril van a tener una obra que se llama Galápago que lindo en el paseo de las artes ahí van a estar y para más información llama al 786-8006-370 para esta obra para Galápago lindísimo domingo 9 y y y no dice domingo 9 y domingo 10 no está mal eso estaba mal paseo de las artes Galápago ahora en abril ahí lo tienen Parabajitos.com miren y si usted quiere tener todos sus seguros en una misma agencia ahí está SOMPLEX te puedes asegurar con ellos seguros de casa de vida de carro de bote comercial de moto lo que usted necesita si te puedes llamar para que ellos te revisen tu seguro totalmente gratis ahí está 305-381-5965 yo lo voy a llamar porque ando que necesito renovar mi seguro como cambiarme para otro exacto puedes llamar y te lo hacen totalmente gratis y tienen seguro para todos lo mejor es tener todos tus seguros en una misma oficina y con eso es SOMPLEX y una de las cosas que yo he descubierto la descubrí aquí en este programa porque son ellos tutelefonoparacuba.com ya tuve la satisfacción de comprar un teléfono para Cuba ellos tienen teléfonos venden teléfonos para Cuba desbloqueados Anicet son Samsung solo son para Cuba para Cuba bueno creo que también son desbloqueados son desbloqueados ok pero a unos precios buenísimos Giselle se ha vuelto una compradora la semana pasada en cuanto más o menos 100 y pico desde 100 y pico depende del modelo que tu quieras pero te puedo asegurar que funcionan perfectamente en Cuba son teléfonos 4G que es lo que se necesita ya entonces que haces lo compras online en tu teléfono para Cuba o puedes ir ellos tienen tres tiendas físicas acá en Miami una en Kendall otra en Hialeah y otra en Flagler y lo puedes comprar ahí directamente pero tú lo envías a Cuba tú eres la persona que lo vas a enviar a Cuba pero ellos tienen su teléfono ahí con sus accesorios su cover su cristal de protección maravilloso yo no me arrepiento de haber comprado el teléfono lo compré para mi hermano de crianza que vive en Cuba bueno quiero decirte que la semana pasada que tú no estuviste gracias a tu teléfono para Cuba.com Bárbaro Marín recibió un teléfono nuevo porque el teléfono el teléfono de Báparo estaba destruido se lo apagaba la conexión era horrible porque no es 4G y gracias a tu teléfono para Cuba.com Bárbaro Marín ya tiene un teléfono nuevo después me decía el teléfono es nuevo le dije sí claro que es nuevo me decían wow no lo puedo creer me encanta cuando la gente se gana cosas así que muchísimas muchísimas gracias a tu teléfono para Cuba.com tío dice que pronto tú te vas a abrir una aplicación que se llama Only Temba me encanta el Only Temba ese mira te va a abrir el señor te va a abrir no lo pido el señor el señor está dispuesto una visada para suscribirme vaya pero yo estoy marido a él bueno tienes tu primera yo me voy a suscribir eh chatío que piroco A mí me van a dar una pelota, esto me da una pelota, esto me da una pelota. Giselle, cuéntame qué haces tú para mantener ese pelo en Olga Nicole Salón. Olga Nicole Salón está en el 5620 Northwest y la 167 Street. Yo siempre digo, con el permiso de las damas que ya fueran a cirugía, yo iré pronto tal vez, a saber, es cuestión de elección. Pero si se quiere envejecer síndolo sin cirugía, 5620 en Uruguay, se critica a Jalía. ¡Eso! ¡Ay, pegué todo! Ella es especialista en colorimetría y para personas que usan colores de clave baja como tú, que usas mucho rubio, el pelo sabe que se degrada. Bueno, ando con mi peluca por eso mismo, porque es que el pelo rubio lleva mucho cuidado. Bueno, ella no usa blinch, ella no usa ningún tipo de blanqueador ni químicos, solo vitaminas y minerales, mira los antes y los después. Ella tiene además mucha experiencia, tiene graduación internacional en colorimetría, valga la redundancia, y para colores en pelos que son de base muy oscura, con claves muy bajas, sin lastimarte el cabello. Eso es súper importante, porque siempre, claro, siempre se da. Porque a veces quieres un color muy claro, pero terminas con el pelo destruido. Es verdad. Y la belleza que va a dar. Eso es lo que me ha gustado siempre. Es verdad. Diesel, y las personas que llamen, ¿qué día que lo vio acá en la casa de Maca? Ella puede todo. El que diga que lo vio en la casa de Maca, tiene un pelado gratis y además acceso al 2x1. Si se hace las manos, tiene la manicuría de los pies gratis. Por favor, gracias. Y no voy a hacer ningún chiste pesado. Además de eso, puede, si no necesita uno de estos dos, incluir otros servicios. Ella también hace peinados, hace muy bien todo lo que sea trenzas, depilado, microblending, pestañas. Es un combo. Y sobre todo, es súper carismática. Esa dominicana es... Tenía que ser del Caribe. Es americana. San Dunga puro. Es del Caribe. Oye, ve acá. Ella hace... Yo quiero hacer una preguntita simple. Ella hace... He visto por ahí algunos pies. Yo soy un tipo que se fría mucho los pies. Y he visto últimamente que las mujeres se pintan, se dejan un pedazo sin pintar. La luchita. Una bolita. A gusto del consumidor. Perdón. ¿Ustedes saben por qué dice eso? Él nos está diciendo... Yo les voy a enseñar. Porque él dice... Ok. ¿Por qué él hace ese mal chiste? Porque evidentemente tiene problemas en los espejuelos esos viejos que tiene. Les voy a explicar ahora. Yo hoy fui a el spa y me hice mis uñas con Daniela. Miren esto, ¿verdad? Bellas. Ahora miren mis pies. Voy a subir el pie. Aquí está. Eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice. Ahora uno va. Qué cheo eres, tío. Qué cheo eres. No, qué viejo soy. Eso es nuevo. Bueno, me gusta. Yo conocía a las mujeres. Se pintaba las uñas. Yo tengo una uña. O me dejaba la patrecita de arriba. Yo no he visto nada. Hay unas uñas así, con cadenas colgando. De todo. Con bolas, con muñecas. Tienes que actualizarte. No, no, no. Tienes que actualizarte. Déjame un chancecito para aclarar dos cositas. Número uno. Ya se aclaró que no vino en el 2017, que vino en el 2007. Si no lo viste porque entraste atrasado, no importa. Pero bueno, ¿qué vamos a pasar? Que no pasa nada. Se equivocó porque es despistada con la fecha. Y la segunda que quiero aclarar es, si hay anuncios porque hay personas que se anuncian en este programa, que son las que hacen posible que este programa lleguemos a ustedes, que ustedes disfruten, que no tengan que pagar por ver este programa, como hay que pagar en Netflix, como hay que pagar en otra plataforma. Como hay que pagar en OnlyFans. Ah, como hay que pagar en OnlyFans. Porque en OnlyFans se hacen programas así, déjame decirte. ¿Así? Y los suscriptores tienen que pagar una membresía del mes de suscripción y depende del precio que ustedes le pongan. Entonces ya no tendrían anuncios. Es otra manera de poder hacer el show. Pero yo creo que esta fórmula es mucho mejor. Pero claro, además, yo me siento de verdad muy satisfecha con todas las personas que se anuncian aquí porque todas estas son recomendaciones que son de verdad, son verdaderas de personas que conocemos, que sabemos lo que tienen, que hemos probado todo el tipo de negocio que se anuncia aquí, los conocemos y sabemos que funcionan. Así es que yo me siento muy satisfecha de que puedan estar por acá. Además, hoy en día, la gente que nos ve puede ir al website de esas personas que se anuncian aquí y ver el contenido de lo que hacen, si les gusta bien y si no tan bien. Exactamente. Son empresarios, empresarios, gente emprendedora. A ver por qué no le dicen a la televisión que no pongan comerciales. Sí, exactamente. Tío, por cierto, creo que el OnlyTemba va a ser un escándalo. Tiene muchas personas que dicen que se van a suscribir, así que si no lo haces tú, yo te lo voy a hacer. Y yo te voy a hacer las fotos y todo para que tú sepas. Tienes que mandarte la Alex Power. El hilo dental. Esto es un preámbulo. Ay, mamá. Ay, ay, ay. Pálesse. Conseguita. Hasta aquí nomás, hasta aquí nomás, porque estos personales, los tengo que aguantar. El ven, señora, hasta ahí, porque lo demás en OnlyTemba. Mira, si usted quiere, está buscando qué hacer el fin de semana, pues tiene muchísimas opciones. Y aquí también le vamos a dar, ¿quieres ir a un buen lugar? Está Añejo Restaurante. Ay, sí. Está Añejo Restaurante que tiene toda la semana, desde el miércoles, tiene muchas personas que están trabajando, van en vivo. Jan, si me ayuda, por favor, con todas las promociones que están en, ahí está. Esto es todos los miércoles. Luis Noa está en Añejo. Tiene muchísimas opciones desde el miércoles hasta el domingo. Esto es el jueves. Ay, Randy. Con Randy Correa. Ay, qué hambre. Filete de pardo. El viernes, Antolín el Pichón, en Añejo Restaurante. El viernes 25 y el sábado 26. Y ellos son espectaculares. 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 Y tremendas personas. Y los domingos, los niños comen gratis y tienes los cocteles dos por uno. Muy bien. Eso es todo. Y los ricos que son los cocteles. Y los ricos que son los cocteles. Ay, qué rico son los cocteles. Eso es en Añejo Restaurante. Ahí hay comida. Se puede ver eso. Ah, y otra cosa que quería aclarar antes de que siga. Aquí hay comerciales porque estamos en el capitalismo. Vivimos en el capitalismo. En Cuba no hay comercial porque no hay nada. Es socialismo. Es dictadura, mejor dicho. Ni socialismo ni nada. Dictadura. Entonces, no hay quien pague nada. Por eso el capitalismo funciona. Porque pagan, porque se, 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 como se anuncian las personas. La televisión está llena de convenciones. Esa es la empresa entre que el padre se esté cayendo. A pedazos. Y que este programa salga en la casa de Maca a partir del trabajo de ellos. No, que es un patrimonio. Así es. Ya. Además, el talento cuenta. ¿Ok? Caso cerrado. Que son los más. Mira, otro lugar donde puedes ir a disfrutar de shows en vivo y de una comida espectacular es Polinesio Lake. Ahí puedes ir. Ahí está el número. 786. Se equitita al canal 41. 817-2476. Es un lugar donde la comida es una cosa espectacular. Y ahí está Alfredito Rodríguez. Alfredito. Exactamente. Ahí está. El sábado 9 de abril está Alfredo Rodríguez. Así que ahí tienes el número. En un screenshot tienes el número para reservar. Porque como siempre digo, el show de Alfredo Rodríguez es un show que no te puedes perder en vivo. De disfrutar y volverte a enamorar con las canciones de Alfredo Rodríguez. En Polinesio Lake puedes también ir a comer delicioso porque cocinan súper rico. Pronto vamos a ir por allá. En Cuba hay un Polinesio. Me recuerda. En La Habana. En La Habana. En Holguín también. Sí. Por eso es moderado. Y eso. No, es por el... No, la comida acá es espectacular. Exacto. Aquí sí tienen de todo tipo de comida. Ajá. Pero tienen la que existía en aquel momento en Cuba en el Polinesio. Por eso se llama Polinesio también. Qué bien. Porque tienen ese pollo a la barbacoa. ¿Verdad tío? ¿Cómo era la cosa? Ay, qué hambre. Riquísimo. Ahí empecé a tomar yo la primera vez. El ron con menta. Yo no se lo daba a la muchacha. Ah. Yo te dije. No, pero de verdad ese pollo era riquísimo. Dice Raisa Palumbo. El tío tuvo 15. ¡Echa! ¡Echa! Espérate. El tío tuvo 15. Y tiene 80. No, 80 no. ¿Por qué? 80 no. Ya estoy viviendo 1076. Ya cumplí 75. Ah, ok. Tiene 76 con unos meses. Tengo 75 con tres meses. Ah, exacto. Tienes que empezar a contar para atrás. No, pero no. ¿Qué voy a contar para atrás? Dice Ileana Valdés. En sus tiempos Ramoncito era un manguito. Anda. Tío, tío no. Hay que abrirte el only tema. Only tema. Próximamente. Only tema. Mira lo que dice por aquí Lourdes. El hijo mayor de Corralia. Yo fui a Polinesios y me encantó. Riquísimo. Muy bien. Y mira lo que dice Mayra Contis. Me encanta el programa. Dice Jessy Pedraza. No se oye nada por acá en YouTube. No. No, no puede ser. No. No, no, no. No, no, no. Super volumen. Mira, dice Diosmario Valier. Maka, pregúntale a Janice de su fanatismo por chocolate. Porque nosotros creamos más o menos como que esa imagen. A mí me encanta su música. Ahora, como hombre no. No, pero sí, sí estuvimos como que muy jocosos con ese tema de chocolate. Que si me acercaba él a un beso, que no sé qué. Como estuvimos presos los dos. No, mentira, no. Esa parte no, esa parte no. Pero sí, a mí me encanta mucho su música. Qué lástima que ahora mismo no esté afuera mostrándonos su talento. Porque él es súper talentoso y la música de él te hace bailar súper, súper rico. A mí me gusta. Dice Paul Corona, saludos y bendiciones para todos desde Kentucky. Un abrazo y excelente programa. Gracias, muchísimas gracias. Mira, Janice, después te invito para que entres a ver todos los mensajes. Porque de verdad, muchas, muchas personas han escrito en Facebook y en YouTube. Si no puedo contestarle, yo les voy a dejar un corazoncito. A todos. Te han escrito cosas muy bonitas. Sobre todo, hablando de tu talento, de tu sinceridad y de lo, y como te ves, de lo segura que eres y de la sinceridad que te aprendes. Siempre tenemos nuestros momentos de inseguridad, pero es que eso es normal. Janice, ¿cómo pueden encontrarte en OnlyFans? En OnlyFans? Las personas que están viendo. Janice, solamente Janice. H-A-N-I-S-E-T. Nombre cubano, inventado por mi mamá, que dice que lo encontró. Está en la Biblia, pero es que yo nunca lo he encontrado. A saber en qué parte. Y en las redes sociales como Instagram, Facebook, que está hackeado, así que ni vayan al Facebook. Voy a tener que abrir uno nuevo. Ya he hecho 30.000 reportes y es por gusto. Pero bueno, fue culpa mía. Dí mi password. No hagan eso, por favor. Es una advertencia que le estoy dando a mis seguidores. Pero bueno, en Instagram me pueden encontrar por Janice Rodríguez. Y en TikTok también, que estoy empezando a entender la plataforma y estoy ahí haciéndomela graciosa. Sí. Yo no uso plataforma. No, no uso plataforma. No, mire como yo vine. Mira el paladín. Qué gracioso, María Carla, qué gracioso. Sí, últimamente. En realidad yo no uso plataforma. Yo sé, yo sé, yo sé. Mi tío. Tú mal usas el teléfono, pa' vos. Yo mal uso el teléfono. Mi tío está últimamente trabajando en esos buenos chistes. Esperamos que en unos meses avance un poquito más Que salte de ese hueco en donde está Pero lo vas a lograr Mira, nosotros tenemos muchas personas Que nos ayudan a hacerle regalos a nuestros invitados Y este es el caso de Isla Cel ¡Ay, Yesapín! De Yesapín ¡Qué cómica! ¡Mira para tu sobrina! ¡Ay, sí! Esto es cortesía de Isla Cel ¡Qué lindo! Es Yesapín García ¡Me encanta! La muñequita de Yesapín Me encanta Mira, eso me da todo bien Yo me pongo una obra de este Para ir con una obra de la chica Es que es lindo, es lindo Y ella es ¡Que se opere! ¡Yesapín! ¡Qué chula! Esto es cortesía de Isla Cel Este es un jabón Que es cortesía de Belkis Ahí tienes el teléfono Si quieres hacer un pedido de jabones Ya sea de cúrcuma Lo voy a estar mostrando en mis historias también Para que sigan a las páginas Mira, este puedes pedir jabones de leche de cabra De cúrcuma, de miel, de café, de chocolate Lo que quieras ¿Y este de qué es? Este es de miel De miel Este es de miel Y ojo, ojo En serio Que cuando lo pones en el ¿Cómo se llama esto? La jabonera Ajá A mi sobrina La pasó que tenía hormiguita Claro, porque es verdad Sí, es miel de verdad Sí Es miel Así que esto lo pone en la base Porque en mi casa hay una cantidad de bichitos Yo no sé dónde están saliendo últimamente Sí Ahí están 186-316-5636 Este es cortesía de Fragrance Light Que es una vela 100% orgánica Ay, qué rico Esta es de lavanda Huele para que veas Me encanta la lavanda Son espectaculares Normalmente las velas no Yo no sé, hasta en Whole Foods Yo soy fanática de Whole Foods Y ni ahí yo encuentro velas que huelan así Cuando la coges así en la mano Que la huelen No huele a la mano Es lo máximo De verdad que cuando las conozcas Se las vas a comprar sin parar Yo tengo Es un poco orgánica Y te puedes echar las salas Ah, orgánica también Sí Son 100% orgánicas Y la cera Te la puedes poner también en el cuerpo En la piel Qué bueno salida Sí Para tus fotos Súper Sí Como tú lo sabes Para las sesiones de sábado Ok Y este es Pero más Cortesía de Neya Crafty Que como siempre digo Hace un trabajo espectacular Y este es personalizado Para mi té Para mi té Para mi té de jengibre y de cúrcuma Este es personalizado para ti Qué lindo Janice OnlyFans No te lo puedo creer Síganme en OnlyFans Y por atrás está el código Qué bien Escanea este código mi amor Ahí Ah, ese es el código Es el código Sí Qué bien Súper Mira Qué buena idea Guau Y aquí está la tarjetita Que la voy a estar compartiendo En mis historias Ok No se lo vayan a perder Janice Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por estar acá Vamos a comernos un pedacito Vamos a comernos un pedacito de cake Vamos a probar ese pollo también Que enviaron Mira, el tío estaba probando el pollo No, yo no No, porque lo estaba sirviendo Yo lo único que quería decir Ella, llámenla a OnlyFans Tío, me puedes alcanzar el marcador Por favor Sí, ¿no? Que está ahí en la cesta El marcador Yo quiero darle las gracias A todas las personas Que han estado conectadas Por sus mensajes tan bonitos Llegamos a más de 4.000 personas Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias De verdad que sí Por estar conectado Gracias, Janice, por venir Y eso es por tu vida Porque además eres una persona Mira No te conocía personalmente Nada más de las dos veces Creo que fui por ahí Por el programa Pero me ha encantado Conocer Eres divina No, eres divina Eres súper sincera Eres súper natural Que te vayas Súper recontrabil En todo lo que te propongas En esta vida De verdad que sí Son bellas las dos Gracias a ti Con esas ropas más todavía No se olvide De encontrar a Janice En OnlyFans Para allá va mi tío Pero oye En OnlyTemba En OnlyTemba Pronto nos doy el código Pronto nos doy el código Me encuentra un lugarcito A ver por dónde Ok, por acá si quieres Yo soy tan alta puedo Por acá Mira eso Si es un tamaño Esa muchacha Es un delroche de virtud Yo no quise venir En plataforma Ok Ay muchacha Si tú haces eso Nos mata María Carla También Nos mata Qué linda Ahí está Tú vas a ver Que todo Te va a salir muy bien Que vas a lograr Todo lo que te propones Que va a crecer Mucho ese dinerito Invértelo inteligentemente Ajá Eso es lo más importante No Ya saben que me gusta pintar por la letra Qué lindo el cuadro Me encanta A ver Gracias Las quiero mucho Gracias por ser lo máximo Gracias Gracias a ti Janicef ¿Nos cantas un pedacito De algo? Bueno Ay sí Puede ser un bolero Dale Dale ¿Me quieres acompañar? Dale 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 Eso acá tío Dale 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 A ver ¿Cuál le gusta más? El que tú quieras Lo que tú quieras Lo que tú quieras El que tú quieras El que tú quieras Te la quiero cantar a ti A ver Que estoy de cocinar Ay Dios No importa Ya pasó la comida Janicef Te la voy a cantar a ti Te la voy a cantar a mí No hace falta que te diga Que me muero por tener Algo contigo No Es que no te has dado cuenta De lo mucho Que me cuesta ser Tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca Sin desearte De una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abriga No hace falta que te diga No hace falta que te diga Que me muero por tener Algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho Que me cuesta ser Tu amiga Ya no puedo continuar espiando Día y noche Tu llegada adivinando Por ahí va Ya no se lo he dejado Y no se lo he dejado Siente excusa El hombre El hombre Te da cuenta Te traumatiza Y entonces Y eso que me has abierto todavía Te digo que soy tu suscriptor El número uno De la culpable De toda mis angustias De la mujer Me encanta lo bodero Oye muchas gracias Bueno vamos a Manchar Yo tengo hambre Nos vemos el jueves Noches de lujo El jueves también No se pueden perder No lo voy a decir Ahora te lo voy a contar Nos vemos el jueves A las 8 y media Gracias por estar aquí Por apoyar a esta Mujer hermosa Preciosa Y hecha para adelante Mi amor Te quiero mucho Es tan bella Bella por dentro Y bella por fuera Bella tú Miren eso Lo veo solamente Este pollo Miren este pollo De Aquí está La juguería tropical Por favor La juguera La juguera tropical Ay Dios tiene hambre Por favor Y ahí está También De Pete BBQ Ahí está 305-226-2272 Una comida espectacular Hazle la toma Que le voy a hacer Un maldito Ven que te lo calentas ¿Quieres calentar? A ver A ver tío Qué rico Ahí están los platicos Aquí están No tranquila Que tú se come con la mano ¿Verdad? Esa es la verdad En los comentarios El pollo se come con la mano Es verdad Y después la raba Mis flores Mis flores Que me dieron Por favor Dice Por llegar Sana y salva Muy feliz Con ella Muy feliz Muy bien Pero tú hiciste una celebración Estás loca niña Con este tamaño Si me pongo unas cosas Así que voy a aparecer yo Pero tú tienes dos celulares Eso no parece No parece Porque me lo hice muy natural Claro De eso se trata De ser natural Bueno ahora viene el momento De silencio Cuando la gente come No le habla Caballero Qué rico Yo quiero Un muslito Me too Yo quiero Un muslito Caballero Mira este muslo Esto está ¿Qué es? Mira eso Increíble Yo quiero probarlo El muslito Tiene salsita Aquí yo he ido A la casa Pero tienes que calentarlo Sí, sí, sí Bueno yo me voy a comer Como un Ay no Si no está tan frío Me voy a comer Como honey Un plástico Y a ti ni habla No porque tuve que calentar Un pedazo Que me hable Estrevenido No porque estoy muy entretenido Ay qué rico Pero mira esto Como los muchachos Tienes Mira Yo era vegana Hasta hoy Dios mío ¿Qué es que tú estás tan rico? Mi novio que no lo mate Porque él es el que está Que vidal Que no podemos comer Estorbo Y seguro Estás mirando Y mira De mañana ¿Cómo se llama Tu novio? Joan 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 Hernández Y no es Hay uno Un pelotero Que se llama así Que me pide así Amigo mío Ok Quieren saber Si Joan Es camarógrafo Joan que si me hace La foto De los lifales No 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 Joan tu novio No No es camarógrafo No no Pero si me has hecho Algunas fotos Déjame decirte Yo me compré Una cámara De último modelo Espectacular De las mejores De Sony Y hacemos fotografías Algunas en la casa Y otras en En estudios En estudios Con fotografías Pero la mayoría La verdad que son Demasiado fuertes Que Joan no es camarógrafo Pero será Ahí va estudiando Chao Chao Caballero Que rico Con grande sorpresa Si Que rico Está este pollo Este pollo está Y el con gris Mi madre Que hambre Hay que probar eso Está riquísimo También Vamos a pagar Ambiente de libertad Todo con iré Desde la casa De Maca Hay artistas Invitados Yo también Los amigos Nunca faltan Cada vez Crece más Miami Desde la casa De Maca Esto está Marquísimo Cuba libre Con descargar Ambiente de libertad Todo con iré Desde la casa De Maca Esto está Marquísimo Que rico Esto está Marquísimo Sabroso Esto está Marquísimo Que farándula Desde la casa De Maca Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Porque somos Miami Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que la gente va llegando y se queda Yo sí sé que es lo que tiene Miami Y está en la casa de Mac hasta afuera Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que la gente va llegando y se queda Yo sí sé que es lo que tiene Miami Y está en la casa de Mac hasta afuera Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Get up to $3,000 over book value for your trade At Homestead Hyundai We know times are tough So Homestead Hyundai wants to give you more Bring in any trade and get up to $3,000 towards your new Hyundai To make it even easier, Homestead Hyundai lets you drive away With no payments for 90 days and 0% financing available Up to $3,000 over book for your trade No payments for 90 days and 0% financing Stay, stay, stay at Homestead Hyundai He desarrollado una clínica dental Creando una experiencia verdaderamente única Para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos Sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos En Arcy Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales Como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, rucanal, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes El doctor René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos Llámenos hoy al 305-596-0322 Mantener sus documentos en regla con inmigración es sumamente importante Por eso en nuestra oficina lo podemos ayudar con peticiones familiares, residencia, naturalización y visas de negocio Mira, muévete por Zoomplex Con el 305-381-596-5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!